¡Y dentro! ¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Vamos! Quinto programa de Manta Corta. ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, Tanito Di Gennaro. ¿Cómo andas, amigos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Delfi? Mejor me perjudica. ¿Hoy chorías este asiento en el bus? ¿Horías este asiento? ¿Viniste en cognitivo? No, me trajo un árbitro, un ex-árbitro de fútbol argentino. ¿Perdón? ¿En serio? ¡Vigilante! Me trajo en su auto un ex-árbitro de fútbol argentino con el que soy compañero de trabajo, no otro curro que tengo porque no me alcanza. Igual si lo putean manejando no le complica nada porque está reacostumbrado. Es un tipo muy querido por la gente de Vélez. Ah, me parece que ya sé. Ya sé cuál. Le mandamos un saludo muy grande a... Gabriel Bracenas, señor. ¡Claro! Sabía. Gabriel Bracenas. ¿Maneja bien? ¿Lo putean? ¿Lo putean en el tránsito? No, no lo putean mucho. Es verdad. El invitado creo que por ahí hasta tiene alguna anécdota con Bracenas. Hoy va a venir Pablo Migliore, que ya está acá en el estudio, señoras y señores. Hoy viene Pablo Migliore, un gran personaje. Persona con experiencias en la vida, si las hay. Y cuando decís gran, no te quedás corto. No, lo bueno del programa es que los hemos sentado. Porque la verdad que con Migliore llegó, es una bestia. Y te intimida un poco, ¿eh? La verdad que intimida. Sí, te mete respeto. Te vi medio blanquito cuando entró. Sí, sí, sí. No es fácil. Pero bueno, jugué en el equipo del cual soy hincha en San Lorenzo, así que lo bancamos, lo bancamos. La gente del Cuervo lo quiere, ¿no? También jugó en Huracán, bueno. Y también jugó en Boca. Sí, también. Y el Racing, si no me equivoco, ¿no? Tranqui la carrera. Franco. Tranga. ¿Cómo está el chat? A ver, Tano, tenés ahí para ir leyendo. El Tano es el encargado de leer el chat. Soy la voz del pueblo. Marianito 19 dice, manta de miércoles, manta de miércoles. Ay, me asusté. Ay, Dios, me libre. Se me baja la presión, querido, por favor. Indy dice, vamos. Después, Marcus dice, vamos, que arranque ya. Bueno, esto, obviamente, gente que fue escribiendo. Dale, Yellito. Acá está tu padre también, Yello, que te banca. Siempre. Javi es nuestro fan número uno. Si Javi no está, esto no arranca. Yo estoy esperando que venga. Ya lo invité, ¿eh? Lo invité, lo invité. Le dije, veníte, que acá los muchachos te quieren conocer, todo. Sí, sí. Me dijo, no, tranquilo, ya voy a ir. Aparte es tarde. Papá arranca con el taxi mañana a las 7 de la mañana. Valentina dice, hola, Delfi, te amo. I love you so much. Por acá decía, Marianito dice, además, destacando de la otra gran pasión de Miglore, que es el boxeo. Dice, buen boxeador Miglore también. No me pelearía ni ahí con Miglore, ni loco. No, no, hay una anécdota. Tengo una anécdota después para contar con Miglore. Sí, del mundo de boxeo, que yo conocía el gimnasio, que era dueño. O sea, ahora le vamos a preguntar bien todo, pero ahí en Ramos Mejía, que yo vivía en Ramos Mejía, y he entrenado ahí, y lo vi varias veces arriba del ring. La verdad que me daba miedo hasta saludarlo, porque no saben lo que es Miglore guanteando en un gimnasio, en cuero todo chivado, mete miedo. Real, mete miedo. Ay, por favor. Hoy, miércoles, claro, primera vez que lo hacemos miércoles, ¿no? Sí, claro, porque mañana juega a los cuartos de final la selección, señores y señores, con Ecuador. Y no le queríamos sacar a mucha gente a la selección. Claro, para no cagar a la selección. Sí, nos pareció que era. Exacto. ¿No? Sí, estoy bueno, tengo prolijo. Pobre Scaloni, ¿viste? No tengo nada. Debo reconocer que estoy un poco en bolas esta semana. Me hice un poco el cheto, como... Te hiciste, sos cheto igual, ¿no? No te hagas el que te hiciste. No te costó mucho hacerte el cheto. Fui a Madrid, hice una semifinal de rugby. No, no, no. Fui a Punta del Este un fin de semana de vacaciones. Me fui con mi novia. Todo de canje, ¿vale? Por eso, te iba a preguntar, ¿cuánto esperaste la billetera en ese fin de semana? No conocé el billete de Uruguay. No lo conocé. No, sí. No lo conocé. Ni una propina, digo. Había cambiado... No, sí, propina, propina. Propina, no, no te la ayudo. ¿Tenés prohibido subir historias sin un link en ellas? Ay, no lo pusiste, hijo de puta. ¿Estás prohibido o no te deja, boludo? Después de esta noche, estoy viendo todas tus historias. En alguna. ¿Puede ser que no haya un link? No, no. Me voy a decir, no, vos tenés que apretar siempre. Lo cual significa que me pueden tirar un par de cositas. No, estuvo bueno. Mucho frío en Uruguay. Mucho frío. No salí del hotel, básicamente. Ven, quedé descansando ahí con mi novia. La pasamos muy lindo. Y como estoy medio en bola, me gustaría, Tano, no sé si les copa, me gustaría ir a la página del gráfico. Sí, elgráfico.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo del deporte. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos, por ejemplo... La noticia quiero escuchar. Ahora nos volvimos a ilusionar. Messi a la par y con la mira puesta en Ecuador. Está mejor el capitán argentino. Y la duda es saber si va a jugar titular o ingresará un rato. Ahora bien, ya es todo positivo. Sí. Porque no iba ni a concentrar por ahí. Sí, sí. Recordemos que después del partido frente... Bueno, el partido contra Chile no jugó. Y la realidad es que había mucha incertidumbre en torno al partido cuarto de final frente a Ecuador. Bueno, esperemos que pueda al menos tener unos minutos. Yo creo igual que lo va a cuidar Scaloni. Se lo vio contento en el entrenamiento. Sí, porque decían que después del partido frente a Perú, en donde finalmente sintió esa... Perdón, el partido frente a Chile. Que sintió la molestia. Decían que estaba un poco caído. ¿Puede ser que Uruguay ya estaba clasificado y puso...? ¿Te reís? Me río de este, me río de este. Te reís de la información. Caeducho. Caeducho. Sí, sí. Dicen que estaba mal. Estaba mal anímicamente porque sentía que se podía perder el resto de la Copa América. No, ni lo digas. Toquemos madera, anulo, mufa. Todas las que vos quieras ahí en tu casa también metete, anula. Voy a hacer una consulta. Uruguay puso todos los titulares y se le lesionaron tres. ¡Marda, gombero! No está sacada. Fútbol celeste. Bueno, pero se le lesionaron tres por poner titulares cuando ya estaba clasificado. ¿Qué opinás? Me parece que no está bien. Me parece que está bueno cuidar a los jugadores, pero también Uruguay necesitaba asegurar el primer puesto para evitar a Brasil, cosa que no pasó. Porque Brasil no le ganó a Colombia, empataron uno a uno y de esta manera el clásico, uno de los clásicos que tiene el fútbol sudamericano, los uruguayos y los brasileños se enfrentarán en cuartos de final. Lindo partido. ¿Qué llave? Esa llave está... Tremenda. Nos tocó, a ver, vamos a admitirlo. Nos tocó la llave más accesible. Eso no quiere decir que ya estemos en semis, en final de los partidos hay que jugarnos. No empecé con el violín, no seas cagón. No, no, no. Si te daban antes de elegir que te tocaba Ecuador, Venezuela o Canadá, dejate de joder. ¿Dónde firmabas? Pero obvio que quiero firmar, pero no así, no por haber firmado y tener eso, ya digo eh, listo, ¿quién me toca en la final? No, no, los partidos hay que jugar. No empecemos con la tibieza de, oh, cada partido hay que respetarla. Tranquilízate, Tano, por favor. Pero va, Tano, ¿qué? ¿Argentina es campeón ya? Eh... ¡Ah! ¡Ah! No, no, que no, que tibio, que no sé qué, dale. ¿Argentina es campeón o no? No, para mí no. Ah, bueno, bueno, para mí sí. Y así todo hay que ganarle a Ecuador, eh. Yo tengo otro candidato. ¿Quién es el candidato por favor? Dale, si Brasil no vamos todos a la vez. Uruguay. Quiero mucho... Vos no chiflés porque estuviste ahí el fin de semana. No, no, no chiflés. No. No te cagés el canje, te pido por favor. No, que no me da más el canje. Por favor. No, no, no. No, sabés que, de igual forma lo quiero decir, lo digo siempre igual, los yorugas para mí son como... Como que no hay mala onda con los uruguayos. Te quiero contar que tuve una compañera uruguaya que me contó que no nos quieren mucho. No nos quiere nadie. Ese grupo. No nos quieren. No, que los uruguayos en Montevideo no nos quieren y nos joden bastante. No nos quieren. ¿Sério? Te juro, a mí fue como un balazo de agua fría. No, a mí también me matás con lo que decís, pero porque yo, sabés que tuve compañeros de trabajo a lo largo de mi carrera y siempre con los uruguayos pegué mucha onda. Yo los amo. Me cae mil y que digan ta todo el día. Tuvo nada de decirte con amigo uruguayo. Pero no nos quieren para nada. No nos quieren para nada, bol. A ver, ¿qué pasó? En este momento, a ver, bien, Negrito, bien. Vos mandale tranquilo, banderazo en vivo, ¿eh? ¿Dónde decís Houston? Mirá, ahí está Nani Senra, que estamos reaccionando igual, ¿eh? No está para nosotros. Nani Senra, que en dos semanas, aplauso, se suma con nosotros. ¡Vamos, Nani! Sí, sí, sí. Estuvo en el primer programa, hicimos un ida y vuelta con Nani Senra en el primer programa. Pero la verdad que es un quilombo, está atareada a dos gambas y no la queremos molestar. Pero, nada, en 15 días ya, en el programa que viene, no. Pero el otro está con nosotros, me encanta. Te sigo leyendo información del gráfico. Por ejemplo, Lionel Scaloni, la chance de que juegue Messi ante Ecuador. Tuvimos buenas sensaciones, dijo el entrenador argentino. ¿No lo dijo ya esto? No, 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 dije que nos volvimos a ilusionar. Messi en la par y con la mira puesta en Ecuador. Son dos títulos distintos que hay en el grafico.com.ar. ¿Sentiste que era un déjà vu? No lo pude agarrar, no lo pude agarrar, casi. Javier Mascherano explicó por qué Messi y Di María no van a los Juegos Olímpicos, que eran dos de los que por edad podían ir. ¿Y por qué? Bueno, lo explicó, tenés que entrar en el grafico.com.ar y saber qué es lo que pasa dentro de la información. No te calenté, te pregunto qué onda. El inesperado refuerzo que habría cerrado Boca, se trata de Milton Jiménez, el ex delantero de Banfield. Cinco palos. Lo quería San Lorenzo como parte de una negociación muy complicada. ¿Lo compraron cinco palos? Cinco palos. Me parece muy caro el pase. Me parece una locura y el pase anterior, que es de alguien muy útil para Boca, que no me sale el nombre. ¿El pase anterior? Fue de 3.500, así que... Sí, no sé de quién... No voy a decir de quién. Los refuerzos de Boca decís. Sí. Llegó Toto Belmonte. No, anterior, anterior. Llegó Gary Medel fue el primero. Ah, no. Gary Medel, Toto Belmonte. Llegó Brian Aguirre, que es uno de los que está negociando, ex World News, extremo de 21 años. Y también el otro que se puede sumar es Luciano Galopo, el ex hombre de... Uy, ese es bueno. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Estaba jugando en San Pablo. ¿Es chileno? Sí. Ese es el que nosotros... Buena data que trajiste. Bueno, es... Es el que odiamos. El pitbull. Lo detesto. Es uno de los jugadores que detesto. A mí me gustaba cuando juega en Boca. No, primero que es un vende humo bárbaro. Perdón, ¿eh? Yo lo digo así, en mi opinión personal. Retraso. Primero que es un vende humo bárbaro, no me parece un gran jugador para nada. Y hacer eso con Messi, flaco. ¿Desde cuándo está mal vender humo en el fútbol? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dice? Pero si vendes humo mínimo, tiene un caño, sé crack. Mirá que ganó... No, eso es horrible, pegá. Vos utilizás lo de mínimo, tirar un caño, porque vos vendiste humo y solamente tiraste un caño. Claro, yo podría tirar el caño. Garimel, se tiene que ir al piso con las dos piernas y pegar fuerte, nada más. Ganó dos Copa América, Garimel, a la selección argentina. Sí, que se la ganó por penales y metiéndose atrás los 90 minutos, los dos partidos. Yo te digo una cosa, el caro está contrariado hoy, quiere pelear. No, no, digo la realidad, boludo. No, hablé de esas dos finales que son las dos peores finales que perdimos. Y la ganaron por penales. No, dejáte de joder. Mirá, el otro día vi una estadística que me pareció excelente. Cuando le ganamos a Chile decía, Argentina jugó 30 partidos contra Chile por Copa América. Ganó 23, empató 7. Me estás jodiendo, dos de los que empató los perdió por penales. Te ganaron dos finales de Copa América. Sí, pero no perdió en los 90. Dano, ¿qué te pasó? Tienes que ver. Vale igual, vos salís campeón y jugabas el otro día en el torneo contra los streamers. Ganabas por penales, que no te iba así contento. ¿Pero qué te pasa? ¿Cerraste alguna acción con una marca de Chile, boludo? No, boludo, no. Pero me molesta que se minimicen los logros que después nosotros sigue esta cama. Uy, te cayeron mal los fileos. Ganamos la Copa América, buenísima, la perdemos. No, no sigue para nada. Dale. Tano chileno ponen el chat. Chau, Tano chileno. Ese Javi. Chicos. Ya bien, no, no fue el Javi, pero bien. Busquen objetiviar el diccionario. Por ahí tienen la... Yo quiero decirle a la gente que el Tano está haciendo mucha caminata. No, no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Entonces lo que te tiene mal es no estar haciendo la caminata. Y acá me dicen, largar las harinas. No puedo largar las harinas. ¿Cómo voy a largar las harinas? Cuídalo, cuídalo. No puedo vivir. Así me voy a morir en cinco años. Dame más data del gráfico. Y algo interesante que tiene el gráfico, además de todo lo que he leído, es una muy buena cobertura de los Juegos Olímpicos que se van a hacer en París, en mi barrio. 20, 24. Todos los clasificados argentinos que estarán en la cita olímpica. Y una de las noticias que se dio a conocer en estas horas... Me enganchó. ...es que finalmente el Comité Olímpico Argentino... Diga, pues. ...eligió a los abanderados que tendrá la Argentina, la delegación argentina. Recordemos que generalmente hay un abanderado de apertura y hay un abanderado de clausura, que suele modificarse en base a los resultados. Si hay uno que anduvo muy bien, le suelen dar la bandera S. Si no, bueno, se sostienen los que están marcados inicialmente. Por el lado argentino se eligió a Rochi Sánchez Mochia, jugadora de la selección argentina de hockey sobre césped. Una histórica de seleccionado argentino, medallista. Y también a Luciano De Checo, armador de seleccionado de volei. Un histórico también del equipo nacional de volei. Que serán los abanderados, pero esperemos. Si alguno la rompe, seguramente se va a cambiar. Para ahí, para ahí. ¿Alguno de ustedes fue abanderado? ¿Yo? ¿El abanderado? Sí. No, y vos no. Es obvio que no, ¿verdad? No, pará. Sí, bueno. Primero el tanu que contesto yo. Después te conté una yo. Yo fui abanderado un par de veces. No sé por qué no me sorprendé. Y no iba a la escuela ese día porque me daba vergüenza. Ay, Toni, Toni. Ahí es más tierno, ¿no? Me iba a rebardear y no puedo. Me daba vergüenza estar frente a toda la escuela. Y le decía a mi vieja, mi vieja me dejaba espantar cuando quería. Yo soy tu mamá y te llevo a patadas al colegio para sacarte una foto, boludo. No, no iba mi mamá. ¿Cómo no iba tu mamá? No, no, nunca hubo en mi casa como una cuestión de, ay, mi lena es abanderado. No le importaba a nadie. Nunca me revisaron el boletín de mi vida. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro. Con razón. ¿Qué número sos, el tres? El mayor. Ay, ¿y no les importaba? No, no, no. ¿Cómo se llama tu mamá? Les importaba el boletín de los C2-3, ¿no? Liliana, Liliana, ¿qué pasó? No, no, nunca me revisaron un boletín. Jamás. Nunca. Y nunca me llevé... Confiaban en vos. Sí, confiaban. Nunca me llevé materia, salvo cuando hice un cambio de escuela. Ahí sí me complicó porque el nivel era un poco más alto. Yo hice provincia, polimodal. Un polimodal. Polimodal es provincia, exactamente. Y cuando hice el cambio de escuela... Son todas las cosas que Yello no hizo. Cuando hice el cambio de escuela, me mataron. Yo, claro, termino noveno y se termina la... No había más, la escuela no tenía más. Entonces me tuve que cambiar de escuela. Y cuando me cambié de escuela, el nivel era más alto. Por eso no volví a ser abanderado. Y ahí, ese primer año me costó mucho y casi repito. Casi repito. Jessy, vos. Yo hice hasta noveno. Pará, pará. Claro. Yo te estoy jodiendo con esto que no conoces. Porque siento que ibas como a un colegio especial que las profesoras todas querían apretarte los cachetitos porque eras como... No, no, eso no. Bueno, los profesores se dividían conmigo en dos. Uno era el que decía... Bueno, dale, total, se te da tele, te trae esta jugo, le ayudalo. Y otro era el que decía... No, vos te pensás que te voy a probar porque sos de la tele. Tenía las dos puntas, ¿viste? Pero trabajabas, si eras re bebé. Y bueno, pero algunos se me ponían del orto y se me ponían en esa. Yo también tenía lo mío, no me portaba tan bien que digamos. Entonces, como que tenían el porqué. Bueno, encima, no te portaba nada. Y una vez sola, fui abanderado. Me da un poco de vergüenza contar esto, pero... Ah, es verdad, escolta. Bien, negrito. Escolta fui, no abanderado, que es el que va al lado, ¿viste? Es como el que es no tan crack como el abanderado, pero igual estaba bien parado. Y yo tenía una que era fanática de Floricienta, mal, en el cole, y ahí teníamos mucha onda, ¿viste? Entonces yo... Ella me hacía las pruebas de inglés. Bueno. Y ahí se hacía mi letra perfecta. Teníamos mucha onda, ¿viste? Y yo le traía cosas de actores de Floricienta. Es verdad. Entonces iba por ahí a Benja Rojas y le daba una foto de Benja Rojas y le decía a Benja, ¿me la firmás para Fiorella, por favor? Un beso, Fiorella. Dos probitas de inglés. Sí, sí, me decía. Y Benja me la firmaba. Lo siento, y le decía a Fiorella, escuchá. Hoy, la primera hora de inglés, yo me voy para el fondo. Toma, acá te trajero que arreglamos lo de Benja. Ay, mira, eres turbio desde chiquito. Tremendo. ¿Qué tipo de diable que sos? Pará, porque... Uy, esta no tiene una noche de mierda. Todas se te facilitaron en la vida. No, no, no. Vas a Uruguay y no garpás nada. Ni la prueba de inglés cuando eras pibe hacías. Y una vez, pará, y una vez le dije, por favor, claro, habían pasado como cuatro años nunca banderado ni nunca escolta. Pero no por las notas, ¿eh? Porque andaba bastante bien de notas. Pero el problema era la conducta. Y un día la agarro a Fiorella así tempranito que ya le habían dado, ¿viste? Que te ponían como una faja así, con un palo. Le habían dado todo, toda listita estaba ahí. Y voy con una fotito... La banda, ¿no? Sí, una banda, bueno. ¿Qué dijo la listita? No, no, no. Una bandera así, argentina, y un palo era. Que era una bandera en realidad. Sí, sí. Pero bueno, bandera chiquita así. Lo veías y decías, era un palo enorme esto. Sí. Y ahí estaba Fiorella, estaba lista ahí para salir ya todo el colegio, todo preparado, todo. Y voy a Fiorella, le paso la fotito de Benja Roja bien firmada, todo. Y le digo, yo quiero ser escolta una vez, le digo. Pero me lo tenés que dar en el momento. Ah, pero Fiorella era la mandamás del colegio, no entiendo. No, Fiorella era crack, Fiorella era crack. Con tal de que haya algo de Benja Roja, avalaba, Fiore, avalaba. Y Fiorella le digo, cuando yo te diga, vos me lo pasás y te pones en la parte mía de la fila. Le digo, porque una vez que lo se abandonaba, y si vos me lo das antes, me van a sacarle. Pero si estamos en el momento ya del himno y toda la boludez, ya estás adentro. O sea, él aprendió a hacer canjes desde el cole. Tenía nueve años, estábamos en cuarto grado. Con razones el crack de los canjes. Y cuando la veo Fiore pasar así, ¡tac, cambiazo! Y me voy adelante, ¿viste? Cuando yo estaba ahí adelante parado, de promedio 9,80. Y miraba así a todos, y todas las profesoras y todos estaban mirándome así, como diciendo, ¿qué haces este pibe? ¿Qué haces ahí? Y yo, bromás, te pongo diciendo, sí, sacame ahora, sacame ahora. O sea, tu primer canje fue... Ser escolta. Ser escolta. Fue un canje, claro. Qué hijo de... A los nueve años, la vio muchísimo antes que vos, que estás re enojado con él hoy. No, no estoy enojado. Igual había algo que era un poco para mí, en la escuela que yo iba, estaba el abanderado y los escoltas de la bandera nacional. Estaban los escoltas de la bandera de la provincia y estaba el abanderado y los escoltas de la bandera de la escuela. Ya ser escolta de la bandera de la escuela era el requecho. Rascaba el fondo de la olla y lo que quedaba te mandaban ahí. Yo no llegué ni a ser de la escuela. ¿Eras mala alumna? Sí, chicos, tengo dislexia. Y en ese momento como que no se sabía bien cómo era la vuelta, entonces era la lentita. Claro. Claro, vos no sabías. ¡Arriba, autoestima! O sea, era tremenda su infancia. Este que cuando era abanderado no quería ir por la cosa. Y vos, iléxica sin saber. Yo era fantástico en el colegio. Y vos canjeabas abanderado. Y vos te canje, boludo. Te das cuenta que los roles no cambiaron tanto. Y después ya está noveno. Escuchá, después ya está noveno y Cris Morena me propone hacer un sistema de educación a distancia. Un colegio capital. Brillante, Cris. ¿Yo? No es indignante. Yo, chocho. ¿Viste? Porque dije, uy, acá me parece que va a ir todo por izquierdos. Bueno, era... Jugó el Cali, ¿no? Jugó el Cali, ¿no? Obviamente, ahí mamá es titular. Entonces, ahí, claro, el primer año era a distancia, pero las dos veces que vos tenías que rendir era presencial. Ahí ibas con la foto de Benja, con la foto de Luis Analo Pilato, salía toda. La llevaba flor y sientas. Flor, ¿no viste al cole una mañana? Sí, ¿sí? No, no, no. Ahí que dice, el primer año sí estudié mucho. Lo voy a develar, ya está. Pero hasta ahí no lo vamos a develar mucho. El primer año sí estudié mucho y en los dos presenciales la rompí. Aprobé todo muy bien. Me gané la confianza de todos los profesores de ahí. Entonces, dije, claro, este estudia, ya está. No me tenían como malo. Entonces, el segundo año averigüé... No sé hasta dónde contar esto, porque no sé si estoy contando bien. Ya proscribió, ya está. Es que el colegio sigue vigente. Pero bueno, el segundo año averigüé... Cambió la dirigencia ya. Que si vos estabas de muy lejos, lo podías mandar por correo. No. Tu mamá se peló las pestañas. Entonces, pará. Entonces, ¿qué hacía? Me conseguía un viajecito justo en la fecha de los exámenes. Y decía, estoy de gira. Le decía, mandame, mandame que rindo desde allá. Ya conseguía viajecitos. Entonces, metía un viajecito, por ahí me iba a Córdoba. Y decía, estamos de gira con Cassie Ángeles, estamos a full. Tenemos tres shows acá, tres shows, mentira. Y entonces, estábamos poniendo en Córdoba el pedo. Pero rendía allá en Córdoba, pero más tranquilo. Viste, presencial es muy difícil. Ahí rendía más tranquilo por internet y mandábamos todo por correo. Con que llegue la estampita que decía Córdoba, pase, pase que sigue. Ah, mirá todo lo turbio, ¿no? Tremendo. La verdad no estuvo tan bueno sacar este tema del colegio. Pero bueno, ya está. Ya está. Bueno, vamos con otra, vamos con otra. Mirá el banderazo. Mirá el banderazo. Aparte, claro, desde el día, ¿cuántas horas tenemos diferenciado en Houston? ¿Dos horas menos en Houston? Igual para mí, los habitantes de Houston no entienden qué está pasando y empiezan a sumar gente que ya no nos soporta porque les están cortando la calle. A mí me parece fantástico, me da piel de gallina cada vez que arrancan muchachos. Pero bueno, es polémico. Como también creo yo que hay un montón de gente que por ahí no es argentina, pero se suma el banderazo. Sí, sí, sí. Contagia. Hay mucho doble camiseta que va a lucrar con la camiseta argentina. ¿Todo lo que vas a decir hoy es negativo, Tano? No, no, porque va mucha gente que por ahí... ¡Alguien que le traiga un pan a este hombre, por favor! Va mucha gente, va un colombiano con la camiseta argentina y te vende cosas argentinas. Pero en realidad no es argentino el tipo. ¿Pero por qué le tenés que comprar a uno que sea argentino? No, no, pero por eso, pero confunde. Dice, mira todos los argentinos que hay. Por ahí el 70% no es argentino. Algún día te crees una competencia. ¿De qué? ¿Qué comes vos que como yo? Yo como cuatro comidas. A ver, dame tus cuatro comidas. Empanadas, pizza. ¿Empanadas de qué? Porque por ahí haces el copado. Jamón y queso. Jamón y queso, carne. Nada más. Nada más. Bueno, qué triste todo. ¿No comes pollo? No me gusta la empanada de pollo. La empanada de pollo es un insulto a la empanada. Pero me pregúntale, si aquel come pollo, ¿cómo no come empanada de pollo? No, porque es el resto del pollo. Yo como puré y no como papa hervida. Te cagan ahí. No, no, es muy raro. Yo como puré y no como papa hervida. Porque tiene distinto gusto. Son dos comidas diferentes. Tiene razón. Son dos comidas distintas, me estás jodiendo. Me están jodiendo, ¿no? Son dos cosas distintas. Me estás jodiendo también. Es como decir que una hamburguesa tiene el mismo gusto que un cacho vacío. Son dos cosas diferentes. Son de carne, sí, pero son diferentes. ¿Qué tiene que ver con lo que decís? Son boludos. Si la hamburguesa seguramente sea de carne de roast beef y de beef choizo. Pero si vos haces una hamburguesa de carne vacío, no tiene el mismo gusto que un vacío hecho en la parrilla. ¿Cómo no? No tiene el mismo gusto. Son dos cosas diferentes. Si la hamburguesa de vacío la haces en la parrilla, sí. No tiene el mismo gusto. No, porque, bueno, yo... Tiene procesada, hay cosas que se le suman. Yo estoy un poco de acuerdo con él. Pero si vos agarrás un vacío... Si la hamburguesa hecha a mano, va a me la industrializar. No, totalmente. Si te banco fuerte. Entiendo, si vos agarrás un vacío... Si vos me vas a meter ahí la carne picada, no te creo. Lo fileteás, lo cortás en redondo y haces una hamburguesa de vacío. ¿Cómo no sabe a vacío? No sabe, no tiene el mismo gusto que un cacho de vacío hecho en la parrilla. No tiene el mismo gusto. No tiene el mismo gusto, pero no lo digo yo. Lo dice en un estudio de Connecticut. Te dije, milanesa de pollo no debería ser llamado milanesa. Bueno, te salpás. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es la milanesa de carne. El resto, busca la suprema, no sé, póngale otro nombre. No, la suprema tiene huesito. Bueno, entonces, no sé. Pero la milanesa de carne, de pollo es otra cosa. Ponenle, te tiran una marilán. Sí. Yo me descompongo. Enfrente del plato es como, señor, usted acaba de hacer una aberración a la milanesa. ¿Qué le pasa? Obvio que a vos te encanta y mojás el pan ahí en la marilán. A él le gusta si es de canje. Si es de canje, le encanta. Sí, hay un lugar que ve muy lindo gracias a la marilán de ahí, la verdad. Entonces te dije, mis comidas son empanada, pizza, milanesa. ¿Qué? ¿Cómo no comes sushi? Yo tampoco. Milanesa y pastas de cualquiera. Cualquier pasta. ¿Con qué salsa? ¿Con qué salsa? Júgatela, viejo. No. Cuatro quesos es un quilombo. Cuatro quesos me gusta. No, no, Roquefort. ¿Quién inventó el Roquefort? Uy, güey, sos peor que yo. No, porque tengo más platos que vos. Claro. No, por favor. No, yo llego a nacer ese día con el suicidio a los dos años. La salsa que vas a pedir la bechamel de coco con al menos. No, no, no. Bella what? No, querido. La única salsa que vale la pena en la historia de la humanidad. Bologneso. Te daría un abrazo porque estás muy lejos. No, tampoco es que lo quieras. Ah, la mixa. Hoy estás bastante negativo, no quiero tu vibra. Bolognesa. ¿La tartana no va? ¿Cuál es esa? ¿Qué? Esa viene con de todo. Viene con jamón, viene con de todo. Esa a mí me encanta. No, esos son restitos. No. Vos no estás viendo los restos que te dan. No, ustedes comen muy barro. Pero yo ya te dije, yo tengo un amigo que me dice, Tano, sos el peor gordo del mundo. Y tienes razón. O sea, yo no aprovecho mi cuerpo para introducirle variedad de comida. Yo le meto cuatro platos. Y con eso me manejo en la vida. Y así está. ¿Y en París qué comiste? La pasé como el culo. A él le encanta con Darje. La pasé muy mal. La pasé muy mal. No me gustó para nada la comida de París. ¿Qué comías? Pizza. ¿Todo el tiempo? Sí. Ahora entiendo todo. En China, pizza. Vivía pizza. ¿Cómo pizza todo el día? Pizza, boludo. Pizza hot. ¿Pero no te aburrías? No, podría comer todos los días. De mi vida podría comer pizza. ¿Pizza gordita o pizza finita? Es mi comida favorita. Ah, esa es una buena pregunta. No, no. La pizza argentina me gusta. ¿Pizza gorda o pizza finita? ¿La pizza argentina? ¿Cuál es la pizza argentina? Si me decís que la gordita es... ¿La gordita es pizza argentina? No estoy de acuerdo. Sí. Las pizzerías de corrientes, alta, media masa. Y seguro que a vos te parece una aberración. Claro, históricamente es verdad lo que dice igual. En esa zona... Pero yo te voy a decir una cosa. Todo lo que yo digo es verdad. No, no, algunas cosas. Yo soy... Yo soy el... El libro gordo de Petete. Además, sobre todo la parte de gordo. Pero yo soy el conductor de la verdad. O sea, sos libro porque fuiste abandonado. Verdad pasa por mis venas. Ponderado. Sí. Lo otro lo dijiste vos. Y Petete se hace un quilombo. La pizza italiana, que acá también se hace, ¿no? Pero digamos, el estilo italiano es poco que eso, finita, que es una pizza individual, en realidad. Una pizza individual que te la comés sola. Acá no te podés comer una pizza de guerrín sola porque te infartás. Esa es mi pizza favorita. Que le caiga el chorro de musarilla. ¿Te estás llevando un porcentaje vos ahí? No, ojalá. O sea, si me hicieran embajador de guerrín... Va a ser un problema igual. Espeloto. Esploto. Igual es verdad que históricamente, es verdad, la pizza argentina es como es alta. Que también, me parece a mí, esa pizza se come ahí. No la podés pedir por delivery. La pizza la que sale así, altita. Sale mejor ahí. Ejemplo, la del fortín. Sí. La del cuartito, chicos. También. La zapia del fortín, aparte, cuando más tres llega a ganar en el Amalfitán y, tac, te vas al fortín y es toda alegría. Sí, el fortín está buenísima la pizza, muy buena. No probé, no probé. Pero son pizzas que las tenés que comer ahí. Y la pizza que tiene el borde relleno, ya es una aberración. Uy, queso. Sí. Y pasa que ahora está como todo muy... ¿Lo aceptaste? Sí. Tiene queso. Y tiene queso, va bien. Hay una que comí que tenía salchicha. Yo estoy muy preocupada por tu vida al baño, pero no quiero entrar en ese área. Escorrosquito. No quiero entrar en el área de cómo el Tano va al baño, porque... O Penheimer, una bomba nuclear. Preferentemente no. ¿Quieres salir de ahí? Yo prefiero salir de ahí. Hay gente que está comiendo. Hay gente que está comiendo. Hay gente que come. Bueno, a las 10 ya es el postre, chicos. No hemos jugado antes. No, aparte los sponsors. Cuidimos los sponsors. Grande Chaca, saludos. Sí, atención. Traje unos memes. Traje unos memes. A mí... Pará, estoy hablando en serio. Esto se va a pasar a producción. Es lo único que hice en toda semana, chicos. Lo único que laburé. Ah, está laburando a full. Cortito, cortito. Pero laburé, laburé. Traje unos memes que a mí... A mí me encantan. Yo espero... Mirá, te tiro así un tip como para que lo tengas. Como para que ya sepas de qué te estoy hablando. Yo espero esta época del año para ver este tipo de memes. ¿Ustedes no? ¿Ya entienden a dónde voy o no? No. Bueno, no. Tengo bastante arriba como para... Mirá, mirá. Mirá a Altano después de la pizza de Guerrillo. ¿Lo entendiste, no, Tano? Ah, qué día de mierda hoy, eh. ¿Cómo que...? El programa lo hicieron para cagarme la vida a mí. Vamos a hacer un programa que el Tano la pase como el oro. ¡Oh, bailá! Detesto los memes de Julio. Basta, boludo. Suéltelos. ¡Está hermoso! Suéltelos. Ya está. A mí me preocupa el color constante de Julio. Pero ya pasó. Mirá, mirá, mirá. Te digo, estoy a nada de decir una barbaridad. Estoy a nada de decir una barbaridad, eh. No, mirá que no es bueno, boludo. Dale. Es bueno empezar viendo y decís... Uy, es medio choto. Y golpe decís... Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Una persona que hace memes de hace más de 12 años, en mi caso. No puedo tolerar esto, boludo. Es malísimo. ¿Entendés, boludo? Estrés. ¿La agarrás o no? Es buenísimo, boludo. Es el psicólogo. No, es que tiene un día de mierda. Pero es muy malo, boludo. Es malísimo. A mí me encanta, boludo. Ni siquiera hacen nuevos. Siguen saliendo los mismos falopas que copian de hace 10 años. No, no te gustan. Me dan un humor. El chat, ayúdenme. Díganme. ¿No les gustan los memes de Julio? Pero mirá que bien le queda el cabello a Julio. Yo entro a X, porque ahora no se le dice más a Twitter. Ahora se dice X. ¿Entro a X a ver estas cosas? ¿Una X sola o tres? No, una X sola. Ah, no, no, está bien. Che, che, por favor, che. Cuidale al conductor. Ah, bueno, Julio. No me digas que no. No me digas que no. Me gustan. Mirá, Marianito dice, lo banco al Tano. Con respecto a los memes. Con respecto a la comida, él me dijo, nacé de nuevo, Tano. Mi hermana dice, Nico se pone de ojete. Nico soy yo. Nico se pone de ojete con los memes. Voy a los memes de Julio. Yo lo deté esto. No puedo creer cómo la gente los espera. Y ya empiezan a romperte las bolas. Diez días faltan para Julio. Yo los disfruté. Hace tres años los disfruté. Se vienen. Decís, uh, 20 de junio ya decís. Está como contento. Asoma Julio, ¿viste? Y ven una cosa y Julio ahí asomando. A mí me gusta porque ahora hay como en Twitter, bueno, en ex, suben gente como Norcomún, que se llama Julio de esas cositas. No, no, este es buenísimo. Es buenísimo. No, Jeje no, no. Me encanta. Vos me estás boludeando, ¿no? No, no estoy boludeando. No, no, es que pasó re bien el fin de. Entonces como que sigue la alegría. Y estuve encerrado en el hotel viendo los memes de Julio. Ah, programón, ¿eh? Che, pará. Otra cosa que quería decir antes de presentar al invitado. Me estuvieron mandando mensajes toda la semana para ver si esta semana podíamos sortear una de las almohadas de los sueños. Me parece que está bueno, ¿o no? Sortearlo con una pregunta que sea como vos andá buscando. Yo te tiro. Yo tengo una pregunta. ¿Ya tenés? Sí, picantísima. Pará, porque esto es, ni bien tiramos la pregunta, el primero que la contesta se lleva la almohada de los sueños. ¿La tenés ahí para mostrar, Delfi? No, baby, por favor. Que yo le recomiendo que al que la gane, por favor, la primera página la abre solo para mirarla, no para descansar ahí. La almohada de los sueños, que la tenemos del primer programa con nosotros, nos acompaña, está tremenda. Mirá, Delfi, abrí un poquito para mostrar. Es lo más. Y hoy la sorteamos en vivo. Hoy la sorteamos en vivo. ¿Qué hay que responder, Delfi? Todo tuyo, ¿eh? La pregunta, porque mirá, a partir de que Delfi dice la pregunta. ¿Ahora? Va, ¿eh? Vos atento al chata, ¿no? Sí, no sé la respuesta porque Delfi no me la dio. No, no sé la que quiero dar. Por cucaracha ahí que te la tienen por cucaracha, Tannito. No sé si lo saben en control. Atención. Uy, es muy difícil. Es que yo te estudio. Ah, ¿tiene que ver con el invitado? Sí. Señores, señores, soy Pablo Migliore, está con nosotros, ya está acá en el estudio, está a punto de entrar. Pablo Migliore, parece que alguna vez fue al boliche. Sí, seguramente. No es un ámbito que él conozca. Seguramente una vez solo. Cuidalo, che. Qué raro, yo siempre lo veía en bibliotecas. Sí. Bueno, si vos lo veías, ya sabíamos dónde está entonces. Resulta que un día fue al boliche, se cruza con alguien que le sorprendió la estatura de esa persona. ¿Qué pasa? A ver si ustedes adivinan. Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, se lo cruzan al boliche. Ya está. Tranquilízate, déjame terminar. No se cruzó con vos. Ah, yo dije, na, no, número uno, sí, yo. No, boludo, ahí iba a decir, ya sabés quién iba a decir. Bueno, resulta que se lo cruzó en el boliche y se intercambiaron las remeras y él nos va a contar, pero tuvo que quedarse medio que en cuero toda la noche. Ah, cambiaron la camiseta. ¿Con quién? La pregunta es, ¿con quién se cambió la remera en un boliche? Migliore. Quería mostrar los abdominales, seguro. Sí, puede ser. Le tiré el rostro. Es buenísimo, bueno. Están escribiendo, estaría bueno que yo sepa la respuesta. Se llevan mi almohada favorita que yo la... Pará, el primero que la tiré se lleva la almohada a los señores. Mirá, acaban de tirar uno. Pará, que está tirando. Acaban de tirar dos. Le hizo su último dos, a ver si le... A ver. Ok, ok. Si le pegaron, ¿no le pegaron? No. No le pegaron. Pará, igual, ¿qué onda cambiar? Ginovili, pusieron la opción Ginovili. Ginovili no se saca la remera en un boliche, te la digo así. Yo creo que Ginovili no va a un boliche. Ginovili no va a un boliche porque el anillo le tira unas métricas rarísimas. Viste que tiene un anillo que le mide todo. Sí, pero ese era cuando competía, me parece. Pero sigue, yo creo que sigue. Mire lo que tengo. Bueno, está grande. ¿Puedo decir que el anillo es anti-discoteco? Yo me hice... Me agrandé con una cosa que tiene el Tano. Quiero decirlo. Esto es de su colección, chicos. Esto es de mi colección privada. Son los muñecos de los cabezones. Yo me acuerdo. Mundial 98. Pará, ¿cuánto se acuerda? Porque en el 98, ¿cuántos años tenías? Yo tenía cuatro. Bueno, dale. Y bueno, ¿qué querés que haga? La idea es así. Estábamos en un Zoom de producción y muestro mi colección personal de muñecos. Y me dicen, traelos y a ver cuántos adivinamos. Eso me lo dijo Delphi. ¿Cuántos adivinamos compitiendo con Yello? ¿Por qué me agrandé? Entonces, claro, ¿qué pasa? Los cabezones son muñecos de una marca de gaseosa muy conocida. Sí, sí, sí. Mundial 98. Te salía la tapita que decía un gol. Ibas al kiosco con esa tapita y 75 centavos y te daban uno de estos. Eran 16 jugadores de los convocados al Mundial 98 que dirigía Daniel Pasarela. Viste que en esa época no se acostumbraba tanto a tener la gaseosa en tu casa. Era más de los fines de semana o cumpleaños. Sí, los fines de semana. Y me acuerdo de torturar a mi familia para que compraran. Y me iba con las tapitas a una plaza cerca de mi casa. Y estaba como un cosito de la marca. Y vos cambiabas ahí. El tema es que me agrandé y pedí en la reunión de producción que nos dieran como un secundero a ver quién adivinaba más jugadores. ¿Quién es este? Y es obvio que Yello estudió. No, pará, pará. Voy a decir dos cosas. Porque ya me la veo venir. ¿Viste cuando ya te la ves venir? Ya me la veo venir. Mirá, te voy a hacer muy claro. Vamos a jugar. No tengo problema. Pero no sé por qué ya estoy dudando de que hay alguna trampa. No, para mí... Te estás atajando. Te estás atajando para mí ya te tiraron un parco. No, me estoy atajando porque ya me di cuenta cuando le dije, no, qué bien. Yo tenía la de Heinsen y el Tano me dijo, no, Reina, Heinsen no estaba. Dije, uh, la... No. Pará. Heinsen, no sé si había debutado en primera. Por ahí sí, pero... 98, yo tenía cuatro años. Hay muchos que no voy a conocer. Bien, este, por ejemplo. Pará, ¿arrancamos? Sí, arrancamos con este. Mostrálo bien, mostrálo bien. Mostrármelo a mí. No tapo el nombre. No, es que como que tengo que ver todos. Ahí me amigas para atrás y se ve más grande que acá. Era medio, es el Piojo López. Ya no lo tengo este. Sí. ¡Vamos! ¡Dale! Está armado. ¡Dale! Piojo López. Piojo López. ¡Muy viejo! Pará, pará, pará. Vamos con el próximo. No, no, pará, pará. Pará porque ya veo que... Va pasando. Boludo, la sacó. Está en séptimo grado, boludo. No era banderada, pero tenía los muñequitos. Dale, métele, métele. Digo, lloró como cuando, viste, el típico buen alumno que te dice, me va a ir de mal en el parcial y después se saca un... Sí, por ahora. Dale, dale. Este es muy rápido y es muy fácil. A ver. ¡Burgos! ¡Burgos! ¡No, no, no, no! No, al mismo tiempo. Delphi, Delphi primero. La peleó a muerte, quedó al mismo tiempo. Delphi. ¿Lo hicimos al mismo tiempo? No, querido. No, pasa que con la gomina, ella está muy bien. Te digo que ese tironeado ahí... No, ve las ideas. 2-0, 2-0, Delphi. No, pará, la primera era así. No, nada, que 1-0, Delphi. No, 2-0. ¿Qué? ¿Qué le dices ahí? Vamos con este. Dale. ¡Munico Gallardo! ¡Vamos! Pará, hay una realidad. ¡Me voy a la mierda! Pará. Soy la 1. Pará. Pará. Vos sos muy choto. Pará, hay una realidad. Hay una realidad. Te lo está mostrando a vos, el boludo. No, boludo. Yo no lo veo. No lo veo, boluda. Estoy apotada a que no sepas perder a nadie. Pero te lo está mostrando a vos, boluda. No, dale, no me cagues. Bueno, me tapo los ojos 5 segundos como hago con mis hijas. Pará, pará, me voy a ir al lado de Delphi. Estás muy caliente, Shello. Y no, porque ¿viste lo que hace el Tano? Le tira ahí, perfil, perfil. Y yo, claro, quedo despacio. Estás muy caliente, boludo. Es tan muñeco Gallardo que me duele. No, este es parecido. No le puedo adivinar la nuca al muñeco Gallardo. Este es parecido. No le conozco la nuca. Él siempre se va a quejar, ¿eh? Mirá el monitor. Listo, lo dos lo vemos por monitor. Dale, listo. No mire para la izquierda. Pará, hago un difícil o no fácil. Hago un difícil porque tengo que levantar, boludo. Tengo 3 a 0. Ay, él se cree que esté difícil y lo va a adivinar. Este no lo saca ni en pedo. Este no lo saca ni en pedo. No, poné de frente, amigo. No, no, vení ahí. Zanetti. No. Ay, yo también le iba a decir a mí. ¡Ah, chala! ¡Ese rotó ayer! No, ese rotó ayer. Pará, pará, pará. Hay una pista. Es uno de los dos porque eran difíciles. ¡Si me pone! No. Hay uno de los dos que no fue al Mundial. O sea, se hicieron los muñejos y dos no fueron. No, me acordaba, boludo. Estaba... Tiene 4 años, he hecho. Ah, estaba en Botón Rojo. Jugaban River. River, lateral derecho histórico de River. No, y ahí ya te abandoné. ¡Pará! Si no ganas este punto, sos un muerto. No, yo ya me abandoné, ¿eh? ¿Hernán Crespo? Bueno, ¿qué dice Hernán? Me están queriendo confundir, chicos. 3 a 0. ¡Hernán Díaz! ¡Hernán Díaz, sí, señor! ¡Hernán Díaz! ¡Qué, re triste! ¡Hernán Díaz, que fue uno de los que no fue al Mundial! No, lo tenía. Es medio punto, no vale. Lo tenía, ¿eh? Este lo tenía. O sea, es que me lo estaba confundido con el otro. Por eso, me lo estaba confundido con el otro. Pero está bueno, entonces... 3 a 1. 3 a 1. Vamos a ir con uno. Atención. Pará, ¿lo muestro a la cámara o lo muestro a ustedes? No sé, pero no me cagué. Dale, dale. A la cámara. Mirá ya, mirá qué lindo estoy. No, está mirando tus manos. Dale. ¿Quién es este? ¡Ortega! ¡Sí, señor! ¡3 a 2! ¡3 a 2! ¡3 a 2! ¡La tengo ahí, eh! ¡Burrito Ortega! ¡Burrito Ortega! ¡Burrito Ortega! No, el otro te los re soplaron. Que están hablando de control, viejo. Así no, ¿eh? Ay, me encanta, me encanta. Tirame, ¿eh? Tirame ahí en el chat. Dale, mándale, a ver. Ah, ¿te dicen por el chat? No, ¿cómo el chat se hace por el chat? ¡Ramposo! 3 a 2, el partido. Al mejor de 5 es esto. No, no. Si no, no. Si no, ya hubiese perdido. No, bueno. El que llega primero a 5. Feliz cumple. El que primero llega a 5. Ah, está bien. Me gusta ahora. ¿Qué tengo? Redondo. Ponemelo de frente, ponemelo de frente. A mí, de frente. Es muy fácil. ¿Cómo es muy fácil? Sí. No, no me sale. No, es el 98. El control me dice Diego. Pará, pará, pará. Casi lo tengo, pará. Simeone. ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! Era fácil. Es que me gusta arrancar de abajo. Me gusta ir remando. Ex-Beres. Pará, 3-3. ¿3-3? Sí, sí, sí. O sea... A mí me parece... No estoy de acuerdo. ¿Qué pasa, Delphi? ¿Qué pasa? No, porque señor, señora, están chiflando por acá, viejo. ¡No! Sacate los auriculares. Bueno, me saco los auriculares. Dale, cagón. Me quedé sin auricular. Me quedé sin cable. La que no era competitiva, che, va. Yo ya dije que no era competitiva. Me quedé sin cable y auricular, arranqué. Que haya salido octava en mi torneo de págel y le hice otra cosa. Lo saqué de los dos lados. No, 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 no. No, 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 no se en cumplea. ¿Y tú, ¿sabés por qué? ¿Sabés qué es el saco de los auriculares? ¿Sabés qué siento? Que ya te cambió la onda en el 3-3. Y no está bueno. Es un juego. ¿Ahora me explico? ¡Ay, Rey! ¡A mí! ¡No! ¡A mamá, mamá! No está bueno que te lo tomes así. Yo te quiero decir una cosa. ¿Sabés por qué es el saco de los auriculares? Bueno, se está boludeando que nosotros no tenemos... Me explica cómo a un ser humano se le sale el auricular del cable de los dos lados. Escuchame. Contame de tus auriculares maravillosos que tenés en este momento. No dejes que sea grande. Me encantan. Los de Foxbox, me encantan. Foxbox. Que te mandaron. Me gustaría que expliques por qué te mandan a vos esos tremendos auriculares y no a todos los blancos. Porque soy un tipo gamer. ¿Por qué? Ah, porque tienen también... Gamer. La gama gamer. Que todavía tenemos unos para sortear, ¿eh? Exactamente. Aquí están Foxbox. Mirá qué lindos que son. Estos son como los tuyos y los otros tienen micrófonos. Ah, esos son wireless. Exactamente. Porque estas son las líneas gamer. La línea gamer. Greenfox. No, es tremendo. Bien. Se define con una persona. Eh, pará, tranquilízate con el que vas a elegir. Ah, se define acá. Voy a elegir uno. Mirá por allá, mirá por allá. O sea, yo... Mirá cómo estás pispiando. Doy una vuelta, ¿eh? Tengo muchísimo más derecho de... Voy a elegir uno. O sea, ¿este define? Este define. ¿Se lo mostraste antes? No, se lo mostró nadie. Cambialo, cambialo. No se lo mostró nadie, no se lo mostró nadie. Lo tengo en la mano. Bueno, a ver, a ver. Tres. Dos. Uno. Cambia eso. No. No, no. Es el papá el que está en la selección. No lo puede decir. Mate. No, no, no. Carió. No es Macalister. No. Ya sé. No juega más. No, no me sale, boludo. No, no me sale, boludo. No. Cassini no. Es el Colorado Macalister. No es Macalister. No jugó en los 98. No me sale, boludo. ¿Qué es eso? Sensini. Sí. Sí, no me salía. Cassini me salía, boludo. Boquita Sensini. Boquita Sensini. Dale cambio. No, no, remontáis. Histórica. Dale, cambio. Sí, 3-0, 4-3 fue tremendo. Esto me lo clipeás, por favor. A ver, lo quiero en mi feed. El viernes mismo quiero que estén en mi feed. La cara de la derrota. Bueno, pará. Paso. Cambiamos la vibe. Cambiamos la vibe. Ay, porque ganaste, boludo. Cuando llegás a ganarme, tenés haciendo como un muñequito. De acá está el día de julio final. Me estás jodiendo. La cara de Ayala después del gol de Dennis Bergkamp que nos eliminó. Es esa. Voy a ser muy sincero y voy a decir, amiga, empatamos. Empatamos porque uno te lo robé. No voy a chocar la mano con vos. Pero uno te lo robé. Dame nomás, Tano, ya. Dame nomás. La piedad. Es empate, es empate. Lo cerramos en empate. Semana que viene hacemos una triga nueva. Lo voy a jugar con Migliore a esto. Tengo miedo que es todo el programa, sino un poco triste. Pará. Quiero que vos lo juegues con Migliore. Son 16. Traigo el resto la semana que viene. Sí, me encantó, ¿eh? No puedo creer a Delfi lo competitivo. ¿A qué? Me encanta, ¿vale? Pará, ¿cuál fue el último? Todavía no me estoy... Sensini. Roberto Sensini. Tenía cinco Sensinis, boludo. Por eso me emboló. Boquita Sencilla. Y me jode. En el control, no tiren esa info, porque yo no la tengo, ¿sabés? ¿Cuál? Pero la tiró para los dos. ¿Por qué te dijeron Boquita? No, es que me hicieron sacarme los auriculares. Diego Pablo, me dice, te dije Diego Pablo, qué sé yo, que es el segundo nombre Pablo. ¿Qué te pasa? Si dice el Cholo, es muy obvio. Yo le di clase a los hijos del Cholo. De verdad lo que digo. Y no sabés que se llama Pablo. Cuando te transfería la guita, ¿cómo hacían? No había ese segundo nombre. No había ido, trabajaba en el colegio donde mandaba a las criaturas, que viajaban bastante. Y bueno, nada de la vida. Producción, ¿tenemos ganador? ¿Alguien escribió la respuesta correcta para entregar la almohada de los sueños? Ahora vamos a chequear. Andá chequeando, tranquilo. Hay que scrollear. En un ratito lo develamos. ¿Vamos con nuestro gran invitado que nos está esperando? Por favor, por favor. Señoras y señores, está aquí con nosotros. Y es un lujo para nosotros tenerlo acá en Manta Corta, el señor Pablo Miglione. ¡Pablo Miglione! ¡Bravo, maestro! Ya nos saludamos antes. Sí, ya nos saludamos antes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tranquil, tamaño del Pabli. ¿Cómo venías? Estoy fiel a Pabli, ¿desde cuándo? ¿Te estabas embolando ahí o bien? No, no, estaba siguiendo por... Estaba siguiéndolos también por YouTube. ¿Ah, sí? Bien, un fiel seguidor. Nos viene bien, ¿eh? Le pusiste like o el like. Estamos mirando todo. Para vos, gané yo, ganó él. Es difícil la última, aunque la pusieron bastante complicada. Sí, sí, es complicado. Fue un complot para mí. No, no estoy... ¿Viste? ¿Viste? Me hacen esas cosas a mí. Ese lo viste a pleno, el 98 Mundial, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien con Burgos? Ahí quedó registrada la amistad entre la hinchada de Riva y la Independiente. Sí, 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 exacto. Después dice que no son a mí. Las barras y vos. Pero después la hinchada, las dos hinchadas. ¿De ahí decís que... No, no, no. No, pero ahí se... Ya la empezó a picantear. Estaban los dos, uno al lado del otro. ¿Qué, millones? ¿Vos sos del oeste de toda la vida? De Ramos. Toda la vida de Ramos. Toda la vida de Ramos. Y en el oeste está la gita, ahí te dicen. Yo, claro, al principio dije que cuando... Que cuando, nada, dijimos del invitado, yo tenía una anécdota chiquita. Mi anécdota es una boludez. Pero algo sí tengo. Yo iba a entrenar... Ahora me enteré que era el gimnasio de él, yo no sabía. Yo pensé que vos entrenabas ahí. Ahora me enteré que el gimnasio era tuyo. Y ahí en Ramos yo entrenaba con un amigo. Íbamos al... Bueno, al gimnasio tuyo. Que ahí estuvimos charlando recién fuera de la cámara. Y me contó, me hizo acordar del entrenador. Bachita. Que él me entrenaba. Y nosotros de vez en cuando, con mi amigo, lo veíamos. La bestia mil millones. Que entraba, viste, saludaba a todo el mundo. Se subía al ring. Empezaba a tirar unos guantes. Pero realmente metía miedo. La pregunta es. ¿Cómo surgió tu amor por el box? ¿Cómo surgió ese gimnasio ahí en Ramos? ¿En qué momento de tu carrera te fuiste llevando ahí? Cuando estaba en Racing. ¿Año? ¿Dos mil... Después de Boca fue? Ocho, sí. Junio del 2008 a junio del 2009 fue en Racing Show. ¿Ahí por qué se dio? Y no, más que nada un gimnasio que estaba cerca de mi casa. Iban algunos amigos a entrenar. Y de vez en cuando guanteaban. Pero no era un... Adelante era un gimnasio. Sí. Y atrás era como una casa que tenía un comedor. Un comedor cocina y dos habitaciones. Ah, esa no la sabía. Claro. Y para guantear, guanteabas adentro de una habitación. No había ring, no había nada. O sea, cara de perro era. Pero eso, perdón. Eso era para guantear normal, como entrenamiento? ¿O se le hacía una competencia? Claro, en lo que sería la parte de adelante, era como el modelo de una casa. Como esto. ¿Verdad? Estaba todo limpio, todo. Para dar las clases. Se daban las clases ahí. Y cuando había guanteo, bueno. Pero al mismo engano, guanteaban a la pieza. A la pieza. ¿Se encerraban solos ahí? No, no se encerraban. O sea, todo el mundo le iba por la ventana. Claro. ¿Había guantes? Había guantes. O a veces era mano limpia. Diferentes colores, pero había guantes. Había guantes. Había como regla tener la venda, el guante, un bucal. Ah, un cabezal, ok. Sí, porque la idea era, no era lastimarse. Ojo, había... No era club de la pelea que se daban. Algunos viernes, algunos viernes, porque eso con el profe, en ese momento siempre me decía que, dice que Mayweather, Mayweather en su gimnasio, dice que él hace los viernes la perrera. Como una jaula, ¿viste? Un perro, soltado perro y... Bueno, entonces, en el gimnasio este hacíamos los viernes de la perrera. Ah, re tranqui el programa. Y era... Pero ¿quién ponía las reglas ahí? No, 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 no. Era... Hasta que uno diga... Era como decirte, bueno, listo. Yo te digo las cosas en la cara a vos, vos a él, vos a él. Todos sabíamos que, por ejemplo, se... Le tenía pica a él con el otro, aquí con el otro. El repartidor de pizza con el de... Claro, con el de la carnicería. Porque todos entrenaban en el mismo gimnasio. Porque todos entrenaban ahí, ¿viste? Uno, ex policía, con uno que se le daba el chorro. Cosas así. Bueno, listo, hoy, vos con vos, dale. Uy, usted es pochoclo. Sí, pero ahí era guante pelado, sin venda, sin nada, sin cabezal, sin nada. Un round. A cara de peor. A muerto. Hortazo limpio. Y cuando terminaba, ¿todo bien? Todo bien, no valía nada. Sonaba la campana, terminaban. Te dice un abrazo. Saludan, besos, abrazos, se sacaron las ganas, listo. Sí, podían llegar a saludar. No, sí, sí, porque tampoco era... Era como que si alguno caía, todo bien, se paraban, se paraban. Como que en un punto era una pelea consensuada, un club de la pelea con guantes. Era el club de la pelea. Con código, digamos. Con la película. Hoy en día, si pasa eso en la calle, termina pasando lo que no pasa a bañar es atrás. La historia contaba por mi papá. Hoy en día, nada, uno se cae del piso, pum, te pegan una pata en la cabeza. Antes no existía eso. Y un poco, nada, como que un poco estaba bueno eso, porque lo armaban como profesional. Y aparte, aparte eran todos pides que entrenaban ahí. Claro. Eran todos pides que entrenaban y como que se sacaban las ganas de ese día. ¿Entraste a la perrera? Sí. ¿Entraste? Yo entré a la perrera. ¿Te acordás contra quién? De gym. De gym. Y claro, ¿quién va a querer de gym? Porque había uno que era boxeador y me decía, Y loco, ¿cuándo? Hoy, 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 ahora, dale, Facu, vení, dámelo cuenta. Y me decía, no, no seas boludo. Yo jugaba en Racing. Yo estaba atajada en primera, todo. Lindo, lindo iría a entrenar el otro día con el ojo así. Ahora pregunta, ¿los arqueros son todos medio peleadores? No, medio boludos. O loco o boludo. No, ok, 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 lo tomo, lo tomo. Ruggeri decía, nunca hay que pelearse con un arquero, porque tiene mucha fuerza de brazo. Porque son grandotes y porque están locos. Claro. Es un poco así. Más que nada, te estigmatizan. Imaginate que vos de chiquito te tenés que bancar un pelotazo en la cara. Sí. Claro. Y por lo general, usted con un pelotazo en la cara, una criatura se pone a llorar. Y después hay otros que no, que te ponen la cara a propósito, ¿viste? Arquero de handball. Eso es tan loco. Eso es como un poco la primer medida que se toma con un chico para ver si sirve arquero o no. El que se pone en la cara para el pelotazo. Hoy cambió todo, hoy cambió un montón. Hoy hay arquero de primera que te corre en la cara. Y porque hoy el pibe ya no te define fuerte. Hoy los chicos ya tienen el chip de que... Aprende el R2, como se dice en la ferro del FIFA. Exacto. ¿Te gustó eso, no? Sí, me gustó, me gustó. Exacto, y mismo los arqueritos también. Hoy cambió mucho. Hoy cambió muchísimo todo. Pero Pablo, yo sostengo, por ejemplo, que para mí el puesto que más evolucionó en el fútbol es el arco, es el arquero. Al puesto al que más reglas se le impusieron también. Sí, pero digo, antes... Seis segundos, la pelota... Sí, más atrás, el pasa atrás en algún momento. O sea, la dificultad de que la pelota sea más liviana es para generar más goles. Seguro. Netamente. Sí, pero digo, por ejemplo, antes me pasa que en la década de los 90, principio de los 2000, era común ver ciertos goles que hoy ya no se ven. Hoy no se hacen goles prácticamente gambeteando al arquero. En los 90 pasaba mucho. No se hacen goles picándosela al arquero. Porque le quitaron una impronta al jugador de fútbol. Una, pero los penales mismos, antes, en los 90, 9 de 10 penales eran gol y hoy está mucho más repartido eso. ¿Eso tiene que ver con una evolución del arquero o con una evolución de los definidores? Yo tengo una teoría, este último tiempo tuve la posibilidad de dirigir. ¿Viste? Dirigir a Reserva Almirante y Gol. Y hace rato que me vengo interiorizando, dirigí hace unos años, dirigí la primera de Fénix, estuve en español también y me gusta mucho, ¿viste? Estar desde ese lado. La formación, digamos. Sí, y me estuve interiorizando también por esto que vos me decís. ¿Por qué se perdió la impronta? ¿Por qué se perdió esto? Si el jugador ya no tiene el potrero, el que jugaba en la vereda, en la calle, ya se perdieron los potreros también. Y como que mi pensamiento es de que lo que se intentó hacer o lo que se intenta hacer es emparejar a todos los jugadores por iguales dándole una sola consigna, control y pase. Entonces vos ahí tenés un jugador de 3 puntos y un jugador de 7 puntos que tienen que hacer solamente control y pase. Pero los igualás, digamos. Tratás de igualarlo y a los dos los potenciás físicamente. Que eso sí lo podés mejorar. Eso sí lo podés mejorar. Vos hay un chico que por ahí no lo siente realmente. Que esto de jugar al fútbol en primera división y vivir de esto es muy complicado. Es muy, pero muy, muy, muy difícil. O sea, creo que, no sé si hace un año hicieron un censo y el 1% solamente logra sostenerse en determinado nivel y poder proyectar una vida a futuro y decir, listo, no juego más, me quedo en mi casa. Viste que con esto que decís, está como muy fácil decir, va en este, porque tiene que patear de retiro libre, tiene que ir con la pelotita, nada más. Pero es muy sacrificada la vida del futbolista, muy sacrificada. Es difícil, es muy difícil. Pero el que no sabe y toca de oído, viste, tira esa. Bueno, viste. De hecho, son todo. Yo, cuando, son, la mayoría de las cosas que te suceden son malas. El, diría, hasta el, no sé, el 95% de tu carrera son cosas malas. Porque, para un futbolista, o sea, vos le preguntás a un futbolista, ¿qué es algo bueno en tu carrera? ¿Qué te pasó bueno en tu carrera? ¿Salí campeón? Ah. ¿Qué por... No. O sea, en general va de la mano con lo que ganaron. No, ¿y cuántos jugadores conocés que salió campeón? Sí, no, no, pocos. ¿Cuántos? Hay un montón, o sea, ¿cuántos seguís? ¿Vos salíste campeón en inferiores? ¿Salíste campeón en primera? ¿Salíste campeón en seis? Sí, hasta jugadores de muchos nombres. Jugadores que se retiraron no salió campeón en su vida. En su vida. Entonces, decime, ¿cuál es tu logro? Bueno, pero ahí hay un montón, Pablo, hay un montón. Llegar a primera, debutar, mantenerse. Mirá, para mí son sueños. Vos tenés el sueño de jugar en primera. Y después, cuando estás ahí, que vos estás consagrado dentro de todo. Tenés el sueño, porque se te va achicando. Es muy corta la carrera, ¿eh? Sí. ¿No te querés dar cuenta? Se pasó. ¿Cuándo tiraste el guante vos? ¿Qué edad? 38, más o menos. Ah, bueno, gole, metí. 37, 38. Pero el arquero también es una... Yo sí quería jugar hasta ahora. Claro, porque vos físicamente estás... Porque después empezás a jugar con la maña. ¿Con la experiencia? Sí, no sé si... Con la maña, más que nada más maña. Porque yo terminé jugando en el ascenso. En primera A necesitaba la experiencia. ¿Es más picante el ascenso? Se juega con fuerza. Porque se la bancan más. No, porque el hecho de que como la pelota no va tanto por el suelo y se disputa mucho por arriba, hay muchos choques. Entonces se entrena mucho más la fuerza. Vos en primera A juegas con potencia. Nacional B, fuerza y potencia casi en un porcentaje igual. B metro, C y fuerza pura. Y una faca en el bolsillo. Sí, se entrena mucho la fuerza. O sea, levantar peso, sentadillas con mucho peso, gimnasio a morir. Y cuando atajabas... Perdón, tengo una pregunta. Si cuando vos atajabas, ¿hacías la del dibujo así como antes de un penal? O que al bocadito... Se depende, depende de cómo estaba yo en ese momento. Pero por ahí, ¿vos sentís que sirve para descolocar al jugador? Si le das justo la tecla, sí. A Román le hablaste en un penal. Y la adiviné y todo. Y si la adivinaste, la derecha abajo. Pero no lo llegué porque... Le pegó bien. Muy bien. ¿Qué pasó en ese penal? Porque vos venías ya de la pica... Penal, a mí me da bronca porque no es penal. No es penal. Eso vos jugando en Racing, vos te veas ido de boca. A mí me da bronca porque Lunati es un mamadera. Sí, un cherry. Es mamadera de los localistas. A él le gusta el folclore y cualquiera. Entonces, en ese entonces era un clásico, Boca Racing. Y cobra un penal inexistente. Yo se lo dije. Le dije todo ese día. Imagínate que él no me echa. ¿Qué le decís? De todo. ¿Pero qué es de todo? ¿Es salparse mal? No sé. ¿Qué hora es? No, me tiene. No pasa nada. Pero como para saber de verdad, es una pregunta de la ignorancia. La concha bin de tu madre, Pablo. ¿Qué mierda cobra? Perfecto. Cosas así, pero... Y así, por decir eso, ¿puede ser que algún otro jugador lo echen? O sea, la vara, ¿cómo está? No, depende. Si vos lo pones... Adelante de otros y lo puñaste, chau. Si vos lo pones al tipo... Y calentarte tanto por un penal que vos considerás que no, ¿hace que atajes peor? ¿Por estar muy caliente? No. ¿No? Penal bien pateado el gol. Ok. Al costado de la red. Si pegan la pared, no hay chance. Las chances son más del jugador que el arquero. El arquero tiene pocas chances. Más hoy, que si la atajás, te dice el Aymano, se adelantó medio pie. Sí, claro. Fui, te devuelto. Para, ¿y qué opinás de las atajadas del dibujo? ¿Cómo lo ves a él? ¿Sentís que es el próximo capitán de la selección? ¿Qué pregunta metió, no? Yo creo que sí, pero a ver, yo creo que él lo que tiene a favor está... Viene con un nivel de entrenamiento muy superior a los arqueros que se pueden comparar con él. Él está en equipos de primer nivel donde no hay un detalle librado al azar. Entonces, todo eso es un proceso que se crió inferiores en esos clubes. Y hoy, el hecho de tener la posibilidad de que no solo él, sino la gente que lo entrena, también se adapte a él para querer mejorarlo. Hoy te corrigen hasta la postura de las manos. Si la tenías así, tenés que poner un poquito más aquí. Todo te marcan. Todo. Cuando te graban los entrenamientos, te lo muestran a vos en cámara lenta y te dice, ve, esto pasó porque vos tenías la mano así y tenías que tener la mano así. O más acá. O esta postura, los hombros más erguidos. Hay un montón de cuestiones. Como que el instinto se va con mucho cocheo. Demasiado. Ok. Demasiado. Y es un poco lo que hablábamos al principio. Le van quintato a la impronta. Y salen todos medio que parecen prefabricados. Le van quintato a la impronta. A los jugadores. Vos fijate, los arqueros de Europa, todos lo mismo. Pero, ¿sentís que el Dibu no está con una impronta propia? Está como muy cocheado. No, él lo que tiene es una personalidad que lo acompaña. Y... A ver. Es un puesto muy ingrato. Porque todo eso, el día de mañana, cuando se coma un gol en un partido, se te va a venir encima. Por canchero, por boludear, dale, habla ahora. Y lamentablemente le va a pasar. Porque en el puesto te va a pasar. Es ingrato. Pero si vos no confiás en vos mismo, si vos no sos la propia persona que te hablás, te alentás... Viste que él tiene como una psicóloga, o un psicólogo que lo ayuda un montón. ¿Vos tenías esa posibilidad? ¿Te daba eso el club? Los clubes... El club te lo daba, pero yo no... Perdón. Por ahí no estaba... No lo creía necesario yo. No, en mi persona. En mi personalidad. En ese entonces, los clubes tenían esa herramienta, pero creo que ni los clubes le daban la importancia necesaria. Que, de hecho, está demostrado que sí, que es una herramienta fundamental porque acá, durante muchísimo tiempo, el futbolista se entrenó de acá para abajo. O sea, de acá para arriba, nada. Y después sucedían las cosas que sucedían. Uno se derraba un pase y ya enseguida lo primero que hacía era agachar la cabeza y todo eso eran síntomas. Cosas que nadie veía. O mismo el bullying que te comía y llegabas a tu casa y te retraía. O en las redes sociales, viste, que un partido ahora pasa y hay jugadores hasta que tienen que cerrar las redes sociales y después un partido. Sí, es difícil, por eso te digo, tenés que tener una personalidad, viste, bastante especial. Bueno, de hecho... O sea, te tienen que chupar un huevo, hablando mal y pronto, y no. Porque que te chupe un huevo no significa que vos subas un video tomándote una cerveza en el Instagram. Claro, ni calvo ni dos pelucas. Por encontrar un punto medio, digamos. Pablo, vos recién hablabas de... De hecho, los clubes... Me gustan ni calvo ni dos pelucas. Ni calvo ni dos pelucas, Rari, ¿no? No sé. Ah, estuvo bien. Lo dejamos como pasar. Es muy de Javi, de tu padre esa frase. Es 100% de mi papá. Ni calvo ni dos pelados. ¿Tu papá es pelado? Mirá, me sonaba, ¿eh? Te manejan las redes sociales y los mismos clubes. Claro. Y no te permiten hacer publicaciones... Igual a veces cuando las hacen los jugadores se mandan alguna cagada, suben alguna fotito que no va. Me han pasado a muchos jugadores. Sí, total. Pablo, vos hablás de cumplir sueños, ¿no? Donde decías que los momentos de felicidad son pocos en la carrera de jugador y que por ahí son más cumplir sueños. ¿Qué te pasó a vos cuando te pusiste el buzo de boca? Imagino que para vos habrá sido como un gran objetivo en tu vida. Mirá, yo nunca lo tomé como personal. O sea, nunca fue un objetivo para mí personal. Como que siempre fui... Calones. Paso por paso. Sí. Pero nunca proyecté más de lo que tenía en ese momento porque primero tenía que poder dominar mi entorno. Y no lo dominaba porque yo subo a primera en Huracán y juego mi primer campeonato y ya me vino a buscar un equipo de Italia, me vino a buscar Boca, me vino a buscar un equipo... Entonces, yo no dominaba mi entorno. Entonces, como que estaba ahí, flojo. Y venía un representante y me decían, tengo esto, venía el otro, tengo el otro, venía este, tengo el otro. Yo decían, no, no. ¿Manejabas vos la carrera o tenías representante? No, yo estaba solo. Solo. Yo estaba solo. Y era como que el representante le traía la oferta, pero primero tenía que firmar con él. Claro. En ese entonces y... Hoy pasa igual, ¿eh? Hoy pasa igual, es obvio. No, y vos sabés que en ese momento me sucedió al revés. ¿Cómo? Vino un representante que de hecho hasta el último día de mi carrera me manejé con él. ¿Fue tu representante? Me habló al revés. Dijo, yo no te vengo a representar, tengo una oferta formal de Boca. Dice, yo te vengo a comprar para llevarte a Boca. ¿Quién es tu representante? No, no tengo. Bueno, ¿cómo lo vas a manejar? Y en mi desesperación dije, no, no sé, ¿cómo lo quieren hacer? Dice, no sé, vení, vamos, te llevo a escuchar. Igual más allá de cómo. Y claro, y ahí cuando a mí me pusieron todos los papeles en la mesa, con el estatuto, con los códigos, con las cláusulas, con el otro. Cargate vos. Lo contrataste. Y yo lo miraba y me decía, ¿te ayudo? Y me dijo, sí, bueno. Esto es así, Pablo. ¿Y cómo fue tu? ¿Cómo lo, si lo tenés que ponerle un puntaje, el paso en Boca? Para mí es lo más cerca que estuve de cumplirle un sueño a mi papá. A mi viejo fanático de Boca. Fanático de Boca. Y para mí fue, porque viste que, si yo a vos te digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, Tano? Dije que lo estaba cumpliendo el otro día. Estar con la cámara, poder hablar con ustedes, hacer este programa, estar con el amigo Pablo Miguel. ¿Me entendés? O sea, y uno, o sea, a mí cuando, de verdad, era mi sueño verlo feliz en el papá. Tu viejo. Nada más. Y que de golpe me dirían, vas a jugar en primera y en Boca. Yo el único sueño que quería, el único sueño, anhelo, que tenía en mi cabeza era que mi viejo... Ahí tenés el debut, mirá. Lo he hecho en Abondancieli. Claro. Contra arriba, el partidito te tocó. Claro. Vamos, en este partido debutaste. Sí. No, ¿qué partido te tocó debutar? Claro. Yo lo único, mi sueño que tenía era que mi viejo no trabaje más. Era lo único. Mi único sueño era ese. ¿De qué trabajaba tu papá? Él trabajaba en el mercado, tenía un reparto de papa y cebolla, pero pesado, un trabajo pesado, ¿viste? Sí, sí. Llevaba muerto, llevaba muerto. Llevaba bolsa de papá. ¿Cuántos años acá, Pablo? Tenía 24, 24, 25 tenía. ¿Nivel de cagazo en ese momento? Fuerte, no sentía el cuerpo, no sentía los brazos, no sentía nada. O sea... ¿Tu papá estaba en la cancha? Estaba ahí, estaba ahí. De hecho, yo ese partido no me iban a citar a mí. No me citan. Se dio todo lo que... Impensado. ¿Quién estaba además del pacto? El arquero suplente era Medrán. Ah, Medrán. Hasta el viernes era Medrán. De hecho, dan la lista de concentrados. Yo no estaba. Yo no estaba. Yo ya me estaba yendo. O sea, me termino de bañar todo. Y me estoy yendo. Y me dice el ayudante de campo, el ruso Rivolsi. Me dice, pará, Pablo, no te vayás, que creo que tenés que ir al banco. Nada, el ruso, te digo. ¿Y eso te jodas? No me jodas, o sea... No, con eso no se jode. No te lo esperabas, en serio. No, si yo sabía... No me iban a citar a mí. ¿Y qué le pasó a Medrán? Yo era el tercer arquero barra cuarto. Yo recién llegaba a Boca. Y Medrán entra ringueando con otro más que lo traía. Y digo, chico, esto está haciendo una joda. No lo creía, de verdad. Fuera de joda. Y me dice, no, se desgarró entero, bateando una pelota, recién pateó, jodiendo, y se abrió entero. Ahí, Pablo, por dentro. No, yo... ¿Puñito o...? No, 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 yo... La posta, la posta. Todos sabemos que vos estarías haciendo un puñito. Yo puñito, yo puñito, pero obvio que por fuera diría... Che, qué macana, y por dentro diría... Era un... ¿Viste el suricata? Bueno, bueno. ¿Viste el suricata cuando sale del agujerito? Sí. Era el suricata. Yo estaba así. Y estaba... ¿Viste que está atento al alcohol? ¿Viste que se lo quiere comer una cobra? Siempre se lo quiere comer alguien. Y yo miraba, ¿viste? Todas las secuencias y veía que iba, borraban el nombre de Medrán en el pizarrón, poñían el mío, el utilidor armaba otro bolso, porque te dan la ropa, te dan todo. Todo. Y armaban el bolso y yo estaba, ¿viste? Y miraba... No, no, no. No te crees esto. Y viene Martín, que era el capitán, y me dice... Tomá, me da un sobre, me dice, estas son las entradas para tu familia. No, es una locura. Me da, no sé, ocho plateas, me da, ponele. Y digo, es verdad. Hasta ahí no caías. Y yo miraba todo, fui a agarrar el bolso, y yo me quería ir a la mierda, pero lo que más quería es salir de ahí, urgente. No quería que nadie me hable, ni me diga, ni la noticia, porque había, no sé, 200 periodistas. Claro, te estaban esperando ahí. No, a mí no. Estaban esperando a todos los jugadores. Pero, viste, los periodistas ya sabían que los jugadores que salían con el bolso, concentraban. Concentraban. Claro. Entonces yo, permiso, permiso. ¿Qué te vas haciendo, tipo? No, no, permiso, 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 permiso. Ese día tarde, de la boca... ¿Por qué te daba vergüenza? No, pues yo me quería ir para hablar con mi papá. Le querías contar a tu vida. Porque no había celular en ese momento. Sí, yo tenía, todo. ¿Qué gente pensaba jugar en el 70? Yo, no, no, ese día tarde... Yo digo amor, si le mandaba a tu hijo, no, todavía había... Tardé de la paloma. Tardé de la boca a Ramos, 13 minutos. Bueno. ¿Fuiste a tranqui? No, no, no sabés cómo iba, amigo. Estaba desesperado, mal. Aparte, me sobraban las entradas, todo. Yo le dije, ¿a quién carajo le ganas de entrar? ¿Qué era, tu viejo? Mi viejo, mi hermano. Y mi mamá vivía en Merlo, o sea... Alguna reventita se fue. ¡No, pará! ¡Qué turbio siempre! No, mi viejo enseguida consiguió... Concibió todo, mi viejo enseguida consiguió un montón de amigos. ¿Tu viejo era ir a la tribuna antes de que vos estés jugando? Sí, él siempre fue hinchado acá, toda la vida. ¿A qué plate... a qué... No, ahí va... Popular. ¿Dónde le toca? A ver si va abajo, porque en la cancha de Boca... No, 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 no me expliques. Yo voy a la cancha de Boca. Y al anterior... Yo voy arriba de la 12. No, al anterior, donde el anillo que estaba en los hospitalicios, abajo había un anillo de socios. Sí. ¿Ahí? Después se remodeló. Bueno, eso se conectaba en toda la cancha. O entrabas del azul y podías ir a la norte, todo por el anillo por abajo. Eso no lo llegué a ver. Pero eso fue... Viste que ahora cuando salen los jugadores del túnel, bueno, atrás de los jugadores, todo eso era un anillo. Y ahí la viamos. Como parecía la cancha de Racing, ¿viste la cancha de Racing? Sí. Bueno, era igual, se conectaba de Popular a Popular por ahí, por ahí abajo. Y hoy que vos vas a la cancha, ¿qué sentís estar del otro lado? Estar en la tribuna. No, yo me llevo a mis hijos, comparto con ellos. Pero vas a la Popular. Sí, voy a la Popular, tengo amigos ahí, me hinchada, como que... Nada, más relajado, lo vivo desde otro lugar. ¿Pero te fanatizaste, enojás? No, no, no. Para mí el fútbol pasó a un segundo plano. O sea, el fútbol es un deporte que lucra con la pasión de alguien. Y hay muchos que están enfermos. ¿Me enfermas lucrando o enfermo para el fútbol? ¿Por qué decís eso? Porque es una empresa, esto es un trabajo. Bueno, pero vos lo decís porque, bueno, estuviste 20 años ahí adentro y conocés todo. Pero uno que lo ve afuera y es como yo, por ejemplo, que soy un enfermo de Vélez, porque me toca de Vélez, y es verdad, hay veces que uno de afuera no entiende bien si pasa de casualidad o de causalidad, ¿viste las cosas? Pero uno elige creer y elige seguir bancando la pasión. Pero vos por qué lo decís. Hay dos fútbol, un fútbol que se juega adentro de la cancha y otro fútbol que se juega de la línea de acá para afuera. ¿Por qué? Porque es así. ¿Y eso en qué varía? Para el que no entiende cómo yo hago. El fútbol de afuera es el que domina al de adentro. Netamente. Si no, explicarme cómo un Riestra puede jugar en primera edición. ¿Vos creés que ahí, por ejemplo, hay algo raro? Rarísimo. ¿Cómo va a jugar Riestra en primera edición? Bueno, de hecho, en el partido que ascendió... O sea, yo sé que la bala del fútbol argentino está baja. No, 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 está bien lo que decís. Pero un Riestra, una mano de corazón. No, no, está bien lo que decís. ¿Viste a la cancha de Riestra? Sí, sí. Jugó en la cancha de Riestra. ¿Jugó hace dos semanas? ¿Vos viste la inseguridad que hay ahí? Sí, me parece que no es un estadio que creería que esté preparado. Bueno, sí, sí, es una realidad. Pero bueno, también, bueno, así se arranca por ahí. Y llegó a primera edición. Vamos a ver si se mantiene, si cambia la estructura. ¿Quién es el dueño de Riestra? Perdón, está entrando uno... Perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué no entra? Trae el termo, gateando. Me da en el agua, gateando. Una cosa... Pablo, una de las cosas que tal vez más quedó, tal vez injustamente, en tu paso por boca fue la relación con Riquelme. Aquel partido contra Fluminense, Copa Libertadores, cancha de Racing. Y un montón de rumores en torno a que hubo pelea pospartido, que lo agarraste del cuello, y un montón de cosas que se dieron. Y en torno también a tu relación con Román y tu salida de boca, si tuvo que ver o no. ¿Qué es tan de cierto ahí en eso? Lo vamos a decir en el próximo programa. Está muy lam, ¿no? No, no, pregunto, me interesa, me interesa. Lo vamos a decir en el próximo programa. Pero si te lo cruzás a Román hoy. ¿Está todo bien? ¿Está todo mal? No tiene que estar ni todo bien ni todo mal. Si vos te lo cruzás. Sí, pero a mí no me conocen. Yo le pedí una foto. Vos fuiste compañero. Compañero, tal cual. Pará. ¿Y el hecho de que vos querés trabajar en boca ahora? ¿Vos te lo cruzás a ella? Le doy un abrazo. Depende si comí harina o no antes. Pero a ella no lo agarré del cuello ni me hizo alguna de las suyas. Pero por eso te digo, o sea, hay cosas que yo... Vos me ves a mí, de hecho yo hago una nota acá con ustedes y todo. Yo no siento eso. Yo no me creo el personaje. Yo soy así. Vos apagás la cámara y yo te sigo hablando igual. O sea, yo no soy una cosa con una cámara y otra sin la cámara, adelante de 60.000 personas y con vos tomando mate en el fondo de tu casa. Soy igual. ¿Vos qué me estás diciendo? ¿Que Román no es igual? No, Román no es igual y todo el mundo lo sabe. Lo sabe todo el mundo. O sea, no es que ya te diciendo, ay, mirá, esto se tira en contra de quien me... No. O sea, no es el que te dice, yo con un asado soy feliz con mis amigos. Pero Pablo, ¿no es un poco la regla del juego? O sea, ¿no es un gremio en donde...? No, cada uno, cada loco con su tema, o sea... A mí me gusta mirar más al espejo y saber quién soy. Obvio. Le digo, en todos los gremios pasa, ¿eh? En todos los gremios pasa. Olvidate. Porque en el nuestro ni te digo. Olvidate, pero por eso te digo, yo no hablo de él. A mí me preguntás y yo te respondo. Obvio. Yo quiero saber algo importante. Vos, que ya estuviste en Almirante, es algo que te gusta hacer, ¿no estás en Boca porque Riquelme está en la dirigencia? Ah, fue tranqui, Delfi, ¿eh? No, no, no. ¡Za! 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 No, 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 tampoco. ¿No? De hecho... A ver, vos... Porque vos estás, vos sos Boca. Vos no trabajás en... No sé. Y ESPN. Y ESPN, ¿por qué no querés? No, porque no me llaman. Por eso, ¿a vos te llaman? ¿A vos te llaman? ¿Y por qué no te llaman? ¿Y por qué...? Pero es que no es que te llamen o no te llaman. No es que te llamen o no te llaman. Es parecido a todo, a estos trabajos. Es parecido a todo. Se mueven con lo mismo del entorno, digamos. Vos te tenés que estar en un entorno, tenés que, hablando mal y pronto, ser mamadera. Los amigos del cambio. Estamos hablando del mismo idioma. Si te sigues, te sigues. Tenés que estar ahí, tenés que rosquear. Te tenés que bancar cosas que por ahí no te las querés. Tenés que esperar que se caiga alguno. Ok. Tenés que estar justo ahí. Oy, oy, oy. Y esto de los partidos que jugaba en el Señor, se quedaban comiendo asado y sosteniéndole la vela hasta las 4 de la mañana. Ahí que está. Sí, sí. Ahí que está. Y después uno se sorprende. Vos preferís ir a la perrera. Yo ni a palo. Y está tranquilo. No, no estás atajando para ningún Señor. No, no me gustó. No jugué nunca más. ¿No? Porque imagino que cualquier club de lo que jugaste se morirían por tener el arco del Señor, porque está bastante creciendo mucho. No, tuve la posibilidad. Me llamaron algunos chicos. Y sí, porque físicamente todavía estás nuevo. Pero no, no me gusta. No sé. ¿Por qué te aburrió el fútbol? No, no. No, ni a palo. El fútbol es más lindo que puedes existir en la vida. Te escucho así que decís, no vuelvo a jugar, no vuelvo a jugar. Pero no, no me gusta. El negocio te pudrió. No me gusta el ambiente, no me gusta. O sea, estar ahí. A mí me gusta... Yo tengo un club en Ramos, Don Bosco. Ah, sí, el club Don Bosco. Y, sinceramente, un montón de veces, viste, mi hijo, mis hijos juegan ahí, todo. Y, de hecho, uno de mis hijos, jugando al Babi, ha estado, no sé, meses por ahí, sentado en el banco, sin jugar. Sin jugar. O sea, entraba dos minutos. Y yo, teniendo la... Si por así decirlo, el poder de decirle al técnico, che, mirá. Ponelo. Ponelo porque te va... No. Claro. Porque a mí me gusta. Me parece que es un deporte que ya está demasiado manoseado. Igual es una locura que... No, y aparte haces perfecto, porque después va a jugar a otro club. Lo sientan en el banco y dice, ¿qué pasa? Pa, i. Sí, pero en el Babi deberían. Pero no es solo eso, sino porque vos tenés que de verdad sentirlo. Pero, Pablo, en el Babi deberían jugar todo. Me parece que ya desde esa etapa empezás a dejar los pies en el banco. Bueno, hay Babis que son muy competitivos. Hay Babis que son muy competitivos. Sí, Tano, está loco. Está con mi banco, ¿no? Pero, digo, está bien. Hay tiras de Babis que son muy competitivas. Yo soy un fracadoro, me comían con un buen año. Sí, juegan. Y el Futsal... Pero yo digo, ¿no debería priorizarse otra cosa? No sé qué edad tiene tu pibe, pero digo, tal vez que jueguen todo y que no sea tan competitivo desde ese momento. Pero no, depende para qué lado va el club. Hay Babis que te forman y hay una tira de Babi que te forja. Claro, pero cuando decimos, no, los jugadores los sacan todos que parecen cortados por la misma tijera, tienen mucho que ver con eso, que ya desde edades muy chicas... ¿Sabés qué es lo lindo de todo esto, Tano? De la presión de los padres, los teños no los ponen... ¿Sabés qué es lo lindo del fútbol? Que nadie, absolutamente nadie, tiene la razón. Nadie. Nadie. Todos tienen una opinión. Pero nadie tiene la razón en esto. Ni esta metodología, ni la otra, ni aquella, ni el 4-5, ni el 3-3-3, ni el técnico, ni el Caloni que fue primero y se le campeó, ni el que... Todos ganaron y perdieron con sus recetas. Por eso hay que contar las perdidas. Por eso hay que contar las perdidas. Vos hablabas del jugador de fútbol, que sobre todo acá en Argentina y en el mundo... Qué bueno está esto, me lo puedo llevar. Te lo vas a llevar, te lo vas a llevar. Olvidate, es más, mirá, te llevas vos. ¿Sabés cuáles son? Escuchá, ¿y sabés qué, Pablito? Es más, si querés, el Tano acá es el campeón de las bolitas tinca. Las bolitas yo jugaba muy bien a las bolitas. Mirá vos. Si querés, podemos hacer un desafío para cuando termine el programa. Estas son las bolitas tinca que están con nosotros desde que arrancamos el programa. Hay japo, hay japo acá. ¿Encontrás a los campeones del mundo? No, japo no hay. Fijate cuál te tocó. Llama a la gente. Acá no, acá no. Tinca tiene, pero acá no está. Fijate quién te tocó, porque viene con las caras los campeones del mundo. Claro, porque tenés... Por ejemplo, a mí me tocó... ¿Quién es tu favorito de la selección? Juan Foyt. Nico Tamendi. ¿Es tu preferido o te tocó? No, acá tengo a Messi, a Di María y al Dibu. Ah, bueno. Te tocó una vez. Che, hablando de Tamendi, ¿puede ser que te cruzaste una vez en red con Tamendi? Sí, no, soy una amistad con Nico. Ah, ¿y onda? Sí. ¿Y por qué? De gallina, de gallina, sí. Nico, no, él es de zona norte. Ah, pero frecuentaba entonces Gabona en una carrera. Ahí nos hemos cruzado varias veces. ¿Qué es eso? Otamendi para vos. Ahí lo tenés. La bolita de Otamendi. Ah, la bolita. Claro, porque tienen caras. Las bolitas. Tienen las caras de los campeones del mundo. Tienen algunas caras, exactamente. Bolitas tinca, que están con nosotros al principio. Gracias. Y ahora cuando termine el programa, vamos a hacer un desafío. La bolita de Otamendi. Pará, me tocó Otamendi también. Mirá, llévatelos dos. Parece que Otamendi las fáciles. No estarías viendo un sorongo. ¿Pero quién es este? Este no es Otamendi. No hay nada. A ver, fíjate cuál es. Este es Otamendi. Sí. ¿Y ese quién es? Este es el que casi hace un gol el otro día. A ver, no se acuerda. Mostrárselo. Dámelo. Nico González. No, Tagliafico. Hizo un gol y se anularon. No, no, atrevido. No, no, Martínez. Tagliafico lo produjo la novia en un video. Sí, Licha Martínez. Licha Martínez. Ah, la relación de Tagliafico con su mujer es excelente. Los videos que suben me encantan. Pero me encanta cómo lo duermen, porque él la está como medio boludeando y dice, bueno, yo por lo menos hago un gol y no me lo anulan. Al chabón se le cambia la cara. Sí, sí, sí. Viste las bolitas tinca, bueno, lo tenés a Otamendi. ¿Qué edades tienen tus hijos? 12 y uno va a cumplir 16. Bueno, por ahí el de 12 le podés, lo podés instruir. No, para esto no hay edad. No hay edad. Pero hoy es más difícil. Hoy es difícil. Nosotros somos más pibes de nosotros. Vivales. 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 Mándalo, mándalo directamente. Tínalo vos. Vivales. Vivales para la bolita tinca. Es un capo. Vivales. Pablo, escuchá. ¿Esto sabés con qué tiene que venir? ¿Con qué? Con un coso para hacer el opi. Sí, exacto. Ah, está buena, ¿eh? Tiene que venir con un trompito para hacer el opi. Sí, está bien. Me gusta. Está bueno. El opi, ¿estás verdad? Le damos con el talón. Sí, sí. Le damos con una piedra y después le damos con el talón. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. ¿Tus hijos juegan los dos? Sí. ¿Y alguno ataja? El más chiquito ataja en el Bosco y el más grande juega en el Almirante Brom. ¿Posición del más grande? No, pero ¿qué posición? ¿De dos? De dos. De dos, de seis. Te voy a decir algo ya que se me viene a la cabeza así. Ni bien lo veo. Tiene una cara de jugador de fútbol. Tiene una cara de bueno para ser central. Sí, tiene cara de bueno. ¿Tiene que ser un poquito más malo? Sí, tiene una pancha al hijo de puta. Más fuerte, más fuerte. Y cuando puedas se te enjabar o algo para que lo... Sí, es grandote. Sí, es una bestia. ¿No lo viste cuando entró? ¿Lo puede tomar la cámara? Vení, vení con nosotros. Vení, vení, vení. Pablo, muchas fachas para que pueda. Sí, pero es muy... Tiene mucha cara de bueno. Tiene altura y le faltan mil años... Chicos, la cámara. Ahí está. Miren lo que es. No, tiene mucha cara de bueno. ¿Cómo te llamás? La rompe. Santino. Ponete ahí cerca del micrófono. Santino, ¿vos jugás en Almirante? Sí. ¿Cuántos años tenés ahora? 15. 15. ¿Y qué jugás de central ahí? ¿Qué categoría es de Almirante? Séptima. Séptima. ¿Y alternaste ya una... ¿Metiste una más arriba por ahí? No, el año pasado, pero un... Che, ¿y el técnico te dice esto que se me acaba de ocurrir, de que tenés mucha facha y mucha cara de bueno para ser central? Me lo dijeron, me lo dijeron. ¡Pará! 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 ¡Humilde, te dijo! ¿Valito? La cara de bueno. Pará, Santino, ya te trataste a todos los brazos. ¿Ya te trataste los brazos? Sí. Para mí debería... Perdón. Para mí debería... Permitirse después de los 23 años para un jugador de primeros. ¿Sabés qué hacen los pibes de hoy en día? Te dice... Porque yo no te... Es que yo no le puedo decir nada. Pero vos no estabas... Pero vos a los 20 estabas... Yo no le puedo decir nada. Pero vos a los 20 estabas así, ¿no? Dice, ma, ¿me puedo tatuar tu nombre? Que te cae, hijo de... Pará, ahí puso Pablo. Pa, me puedo tatuar tuyo. Pero no, para, no... Los nombres de los abuelos. Pero no bancás un poco que... Cate el sentimiento, fuiste por ahí. Claro, vos vas por ese lado. Sí, sí. Pero no bancás un poco, Pablo, que en el arranque... Dale un par de años para tenerte, para ponerte los tatuajes... Pasa que hoy nos pide... Ay, café la humedazos, boludo. Yo soy un poco charpado a la antigua. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué le pasa al Tano? No, mami está perfecto. Que debute ya que entre con los auriculares inalámbricos al micro. No sos el tipo más vendebuado que entró en una cancha de fútbol. Arito, toda la facha, el pibe, boludo. Si después la mamá con el fútbol, que lo llama Cris Morena con la facha que tiene. Los compañeros, el mirante, los compañeros, la mayoría están... Están todos tatuados. Están todos tatuados. O sea que te corrió con la de pa, mis compañeros están tatuados. A mí yo no le puedo decir nada, pero la madre, la madre... ¿Tu mamá tiene tatuajes? Sí. ¿Nadie tiene autoridad? No, nadie se puede decir nada. Ya está, está muy bien. Pará, hablando de tatuajes. Vos te tatuaste a Martín Palermo, antes o después de jugar con él. ¿Cómo sabés eso? Bebé, te estudio todo. En el proceso. ¿Qué capa? ¿Tu mamás muchísimo? Sí, como persona, como ser humano. Y como jugador. Como jugador, yo sí le decía... Es resiliencia. Estaba en el lugar donde tenía que estar. Bicho, bicho, madre. Entrenaba un montón, ¿eh? ¿Sí? Muchísimo. ¿Qué entrenaba? Antes, durante y después del entrenamiento. ¿Qué era lo que vos más lo veías entrenar que te generaba? No, yo lo veía. Íbamos mucho al gimnasio antes de entrenar. Después de entrenar, terminamos y íbamos de vuelta al gimnasio todos los días. Ahí está el tatuaje, mirá. Siempre. Tranquila, espalda. Cero trabajada. Pará, Delphi, pará un poco. Pará un poco. Está mirando a tu marido, Delphi. Está mirando a tu marido, la mujer de Pablo. Pero vos no sabés la espalda que tiene mi marido. Ahí está, ahí está. La acomodó, la acomodó. Ahí está. Si no, llega y la cerradura está cambiada. Divinamente, estuvo bien, ¿eh? Ahí está. Que como repuntó el toque, Delphi, ¿eh? ¿Lo ha visto? Ah, triste, triste, bien. Sálida, sálida. Bueno, vos no te tatuaste a mamá. ¿Te tenés tatuado a algún jugador de fútbol? Ninguno. Bueno, ¿a tu papá? Bueno, sí, el nombre, sí, puede ser. Pero era arquero, no era jugador. No, no, no. Arquero, arquero. Ojo, yo siempre que me sentaba con los presidentes les decía, mirá que yo no soy arquero, yo juego de nueve. Ustedes me quieren mandar al arco, es otra cosa. Era como Gatti, Gatti es lo mismo. Ustedes me quieren, yo me siento nueve de área, peligroso ahí, punto de penal, a la Utec, ni cataje, bueno, yo voy al arco. Tengo unas preguntas para vos del mundo del fútbol también. Uy, me gusta, ¿el cuestionario arquero o un cuestionario general? No, no, más que nada, top tres de delanteros que te preocupaban el día antes, que te inquietaban el sueño. Oh, esto es buenísimo. Uno solo. Tengo uno que sueño. Si pasa por acá me hace un gol. Sí, ahí está, sí. ¿Quién? Decime. El bichifuerte. El bichifuerte. Uh, bueno. Lo odio. Es que, pará, una de las preguntas que tenía para hacerte era ¿cuál es el gol más boludo que te comiste? No, no, bichifuerte me hizo goles siempre. El de Racing Colón. Me hizo goles en la despedida de Martín. Me hizo un gol que un día patearon, pegó en el palo, le pegó a él y entró. Yo le decía, loco, bata, boludo, ya fue. Este es terrible, este palo. Pero este es toda tuya. Esta es tuya. Yo me resbalo acá. No lo viste, igual no lo viste. Claro, ahí le pega ahí. No, me acuerdo, este lo vi en vivo. Uh, Pablito. Tremenda esta. Ahí te sentís el peor. Ahí estamos llamando al psicólogo del vivo. Encima lo festeja, hijo de Pau. No, no, aquí. Es que yo me partí. Me recuerdo de esto, boludo. ¿Qué año es esto? Esto es 2009, 2008. 2008, 2009. Casi lo matás, casi lo matás igual. Qué delantero bichifuerte. ¿Hablaste con él después de esto? Yo siento que bichifuerte fue siempre igual. Yo después me lo cruzaba, lo habíamos cruzado en pretemporada, en todo. Un fenómeno. Sí tiene una pinta de buen tipo. Mal, mal. Uno de los máximos artilleros del fútbol argentino. Sí, tremendo delante. Fuimos a la despedida de Martín en mi cancha de Boca. Y entro yo, viste esos cambios en el momento. Y sale no sé quién y entra el bichifuerte y va y me hace un gol. ¡No! Digo, dale, loco, ya fue, amigo, dejáte joder. Sí, déjame en paz, tío. Sí, está igual. Te digo, va a preguntarte, ¿atajar un penal a los 90 o meter un gol heroico yendo al córner a cabecear? No, el gol. El gol. Toda la vida. Te quedás un chiquito bocio, estudiante Racing. No tuve la posibilidad de hacer un gol o de cabecear, pero sí tuve injerencia. Peinaste y entró uno. No, pero no. Yo me anoto que me arrastré a la marca. Cortinaste, perfecto. No, sos un caradura. ¿Me arrastré a la marca? Racing San Lorenzo. Buscalo, buscalo. Acá en el gráfico tenemos todo. No me acuerdo qué partido. Cancha de San Lorenzo. ¿Año? Último minuto. ¿Vos para Racing o para San Lorenzo? Yo para Racing. El técnico de San Lorenzo era Simeone. Sí. Y última jugada, corne para Racing. Vos, vamos toda el área, voy a buscar. Patea, fuera área uno. ¿Quién fue, Pichu? No, ¿quién fue? No, no me acuerdo. No importa cuándo hables un partido de Racing, está Pichu. Y me vienen a marcar, porque yo voy al vértice y la pelota pasa y pum, cabecíamos gol. Y me anoto ese por otro. ¿Y dónde te llevas a la marca? En el primer palo. ¿Me vienen a buscar a mí? Ahora vas a ver. Por favor, busquenlo. Por favor. ¿Qué voy a decir de verdad esa llevada de marca? ¿Te acordás de la mejor atajada que tuviste? ¿Eh? Una atajada que te acordás que esta estuve bárbaro. La técnica que tiene con las bolitas te va a hacer pelota. Yo te iba a decir algo. ¿Vos viste las manos? No. Sí. Por ahí... O partido, que vos hiciste partido, la rompí, me atajé todo. Yo de chico tenía en Huracán, pasa que no sé si lo van a encontrar. En Huracán tuve muchas atajadas buenas. Muchas nerviosas. O sea, que tenían que ver más con lo físico que por ahí con lo técnico, porque volaba al ángulo, cosas así. Tenía mucha fuerza, mucha explosión tenía. Y después quería preguntarte, jugaste en Huracán, en Boca, en Racing, en San Lorenzo. ¿En algún momento te ilusionaste con la posibilidad de la selección o no? Cuando llegué a ponerle al pico máximo en Racing, sí. ¿Por qué crees que nunca llegó ese llamado? No, no sé. No tengo idea. Pero ahora, habiendo pasado tanto tiempo y sabiendo, digamos, bueno, internamente lo que es el manejo del fútbol, ¿crees que pudo haber sido por algo así de...? No sé en ese entonces. En ese entonces, no sé. No te puedo mentir. Porque en ese momento eras candidato a ser convocado. En Racing había llegado un pico que me sentía muy bien. Tope. Ah, tope. Ese fue tu retimiento máximo, ¿pensás? Y en Peñarol también. En Peñarol también me atajé bien, tuve unos partidos en Peñarol. Como te digo, en Huracán también. A ver, el gol me ha este, es el gol. ¿Qué es esto? Contra San Lorenzo, hijo de... Adán, si yo voy a la barca de cicladura, está entre 10 jugadores. A ver, pará, mostrame la anterior, la anterior. Ya delante mío, yo estoy ahí todo vestido de negro. Sí, sí, te veo. Ahí, ahí. ¿Ves que el central pierde la marca? ¿Ves el otro fanático de Millones? Claro, le dice. El central es que tenía que marcar al que cabeceo, se vino conmigo. Sí, Millones estaba re enojado, míralo. Ponemelo una vez más, por favor. Lo quiero ver una vez más, perdón, ¿eh? Fíjate que el central que tenía que marcar al que cabeceo, se vino conmigo. No me putíes, Negrito, perdón, que te pido así en vivo. Ah, bueno, rapidísimo, gracias. Estró solo encima. Claro, vos estás atrás del que cabecea. No, adelante. Pero fíjate que el tipo que lo tenía que marcar se vino conmigo. Sí, sí, sí. Hay que verla con lupa. ¡Ah, ahí está! Se te pone adelante tuyo el central, y el otro queda solo adelante. Me vino a marcar a mí. Era Monamur, igual, en esa época. No le fue bien al Cholo en Salón del Sol. ¿No le fue bien? No, no le fue bien. No nos fue bien. Pero qué bien vestido iba, ¿eh? No es menor, en la edad. Deluxe. Ah, muy solo. Se volvía loco. ¿El Cholo? Sí, estaba, se sacaba mal. Y yo agarra el proceso ese que estaba Sabino y ya se estaba yendo. Estaba muy solo el Cholo ahí. Él ya se estaba preparando la carrera para irse. Igual estaba mejor que cuando tuviste vos en San Lorenzo. Era una etapa jodida. Y él me llevó a San Lorenzo, él me llevó a San Lorenzo. Pero después hubo una etapa jodida. Sí, no, estuvo muy acéfalo, madre. ¿Y la época de Abdo? Estaba Abdo. Después, el último tiempo, se metió Tinelli. Sí, con Lamen, por atrás. Estuvo medio raro. ¿Negociaste con Tinelli y con Trato? Sí. ¿Y? ¿Y no hiciste el bailando? Los dos. El de... Nada que ver, ¿no? No, el de salida, negocié con él. Porque yo firmo con Sabino, después renuevo con Sabino y vuelvo a renovar con Abdo. Y después cuando termino ese contrato, ya estaba Marcelo, estaba Marcelo con... Lamen. ¿Nunca te propuso hacerlo bailando? Hablaba posta. No. Serías un gran personaje. ¿O no? Sería buenísimo. No sé bailarín, disculpame. Pero si ahí no hace falta bailar. Ganó la mole mole. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, yo hablo por la experiencia de vida que tiene y la onda que tiene él. Hubiese sido un personaje re popular. Va. Opino yo de afuera como televidente del Bailando. Me hubiese encantado verte ahí, boludo. No sé. ¿Estás animado? Me animé a cada cosa. Claro, por eso. Hay un machobús del señor, eh. Atención, atención. Hay un machobús. ¿Cómo? Lo más loco es que machobús iba a las 7 de la tarde a todo público. Qué locura, a ver, que te digo. A ver, ¿puedo ver eso yo? ¿Está? Por favor. Es ATP, es auto para todo público. No, y iba a las 7 de la tarde por Telefex. Por eso hacemos un programa de stream. Va, va, va. Por favor, buscame eso. Raro, para mientras tanto. Vale, mandale. Yo tengo una pregunta para hacerte. Vos me hablás de San Lorenzo. No sé qué recuerdo te queda de San Lorenzo cuando es el lugar al que te va a buscar la cana. Y es medio picante. ¿Te queda buen recuerdo de San Lorenzo a pesar de ese momento? Sí, no. Quizá no es... Bueno, pero es como, no sé, estaba todo ahí y se te mancha el recuerdo por ahí. No, no. No, porque eso fue algo, no sé si mediático, político, pero era algo externo al ambiente del fútbol. Hicieron mediática una causa que la tenían que haber tomado realmente en serio porque había una persona que perdió la vida y se preocuparon más por hacer una causa mediática. Que por la persona. Que por la persona en sí, de hecho, nadie terminó pagando por nada. Porque de hecho vos estás solamente sin... Ok, es un montón. No. Yo no quiero estar en tu lugar. Pero son 50 días. Imaginate que nosotros nos vamos ahora, acá, que está hermoso. Nos vamos ahora y te quedás sola acá y te vengo a buscar mañana a la noche. Te cierro la puerta y digo mañana a la noche te vengo a... No, yo soy Rambo. Pará, pará, no entiendo eso, Pablo. Me voy a explicar porque yo era lo que más quería escuchar esto. Porque me parece histórico eso que termine, que ya en el entretiempo vos empezaste a ver cosas raras. No. ¿Cómo? Pero yo vi una nota tuya que decías que en el entretiempo ya se olía. No, tu familia era. Se olía, que saliste y viste a tu familia. No, yo no, no. O sea, yo cuando entraba al túnel, mi familia estaba ahí arriba, como que siempre los saludaba a todos, viste, y como que me hacían así como diciendo, no pasa nada, está todo bien. ¿Está bien de qué? Claro, muy tranca. Estamos perdiendo 2 a 0, viste. Estamos perdiendo 2 a 0 con Newell. ¿Ese es el partido del 3 a 2? No. No, no, perdimos 2 a 0 con Newell. Ok. No, pero pensé que era el de 3 a 2 que da vueltas a San Lorenzo con el gol, dos goles buenos y uno de Gigliotti. Claro, ese fue otro. Sí, ese. El Tata Martínez. Vamos al horno con Papa. Sigue ese partido. Sí. No, la verdad, por eso te digo, o sea, es más, como tantas cosas que pasan en la justicia argentina, cosas que se preocupan más por querer demostrar que están haciendo algo que por hacer algo realmente. Entonces, imaginate que una bolude, pero que sí tiene injerencia y que fue algo de que yo decía, loco, no puede ser que pase esto. O sea, en uno de los papeles, que supuestamente tenía un cierto valor porque había pruebas y estaban escritas ahí, lo firmaba y lo sellaba a una licenciada en matemática. ¿Por qué cosa? Cualquier cosa. O sea... ¿A vos te resarcieron por haber... No, no, no. ¿Por haber perdido esos días de tu vida y adentro? No, porque de hecho, a vos cuando, en ese entonces, vos te querés ir, vos te querés ir. Entonces, el juez le dice, mirá, te voy a dar la libertad, pero hay que llenar cierta cantidad. O sea, dame, dame la lapicera. Claro. ¿Y con quién te queda rencor? No, con nadie. No, con nadie. ¿Con el abogado? ¿Todo bien? Por eso te digo, es parte de lo mediático. A ellos les sirvía, en ese entonces, que siga transcurriendo la causa para él por ahí ir a los programas y hablar. ¿Entendés? Pero bueno, yo no me puedo quejar porque fue la persona que, en ese entonces, eligió a mi familia, porque yo estaba incomunicado, eligió a mi familia para que me represente. Entonces, como que yo no puedo decir nada. Te quejá de esto y si lo pusiste, va, boludo. Claro. ¿Entendés? Pablo, vos hablabas del jugador de fútbol, esto que te contaste cuando concentraste, la primera vez que te convocan para jugar ese partido contra River. Que decías, ahí estás en todo, te dan el bolsito, te arman todo. Y al jugador le pasa un poco eso, ¿no? Que es como, en ese momento, cuando estás en la cresta de la ola, te levantás un teléfono y te solucionan cualquier quilombo. Y a vos te pasó algo en donde, imagino que muchos se abrieron de gamba y te quedaste un poco solo. Ahí me parece que descubriste quiénes eran los que realmente te bancaban y quiénes estaban ahí. Como amigos del campeón. Exacto. Mirá, como soy yo, como persona, en mi personalidad, no juzgué a nadie. Porque si yo tengo un problema, el problema es mío y yo no te lo traslado ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a nadie. Me hago cargo yo de mis problemas. Pero no había gente que por ahí esperaba que esté un poco más presente, que por ahí la pensaba más cercana y que en ese momento... Si nadie, si no les nació, cada uno con su tema. O sea, la vida después se pone en otra posición. Un montón de gente, por ahí de lo que vos me decís, me pasó al revés. Gente que yo no veía, hacía mucho y fue incondicional. Se plantó delante de mi familia, iba todos los días a mi casa, que necesitaba, me llamaban 200 veces. O sea, me pasó al revés. Entonces, por ahí la gente que por ahí, no sé, en ese entonces tenía la posibilidad de tener, o sea, hablar con un juez o con alguien, ¿no? No, no la necesité nunca, porque nunca tuve la necesidad de generar un problema para yo terminar así. O sea, nunca necesité yo un abogado en mi vida. Claro. Si yo no, 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 no. Siempre fui jugando, jugar de fútbol. Lo mío era otra cosa. ¿Jugaste algún picadito ahí adentro? Sí. ¿De qué posición jugabas? De volante, interno. Todos los gustos. ¿Y quién te iba a decir que no, no? No solo eso, sino tuve el privilegio, ¿no? De, lo digo así, estar en una situación así y ahí, tocando un amplaer callejeros. ¿Es este amigo de Pato? Ponele, ¿lo vas a ver? Pato es el cantante de callejeros. No, él no estaba. Estaba uno de callejeros, pero no era. ¿Estaban los callejeros? No, él no estaba con nosotros. Él estaba en un centro psiquiátrico. Ah, mirá qué peludo. No, no sabía eso. Él estaba en un centro psiquiátrico. Y ahí, con nosotros, estaban todos, la banda. La banda. Tenían los instrumentos, todos, ahí tocaban, ahí todos los días. ¿Qué onda cuando entraste vos por primera vez, digamos? A ver, ¿estamos hablando de qué? ¿Dónde tenías Macagazón? ¿La bombonera contra River? No, boludo, pero estamos hablando de mil millones, no es que entré yo, así rubiecito, metro cincinco. No, pero igual. Entro yo, ¿sabés qué, no? Mamá, soy pollo en dos minutos. Lo que te genera es que no sabés qué pasa, qué está pasando. La incertidumbre, ¿no? Y no sabés. Porque de verdad, vos te dicen, no, a mí me vinieron a buscar y me dicen, usted está por encubrimiento de un homicidio. Y no te dicen más nada y te ponen los ganchos y te suben un otro y te llevan. Y te tienen incomunicado dos días y después de ahí esos dos días te llevan a hablar con un juez y el juez te hace algunas preguntas puntuales donde vos le decís sí o no o la verdad o lo que sea y de ahí si el tipo considera, bueno, mandalo al penal de Sierra Chica, mandalo a Chubut, mandalo a La Pampa, mandalo al penal. Sí, porque generalmente el juez se toma tres, cuatro días para determinar y si vos no tenés, si el delito es escarcelable, si no tenés la posibilidad. Esto era una boludez grande como una casa. En cualquier situación en otro momento te hubiesen dejado, por lo menos si después vas a un juicio y lo esperás en tu casa. ¿Qué pasa? Porque a la persona que ellos decían, que yo supuestamente estaba encubriendo, ellos sabían dónde estaba y todos sabían todo, pero no lo querían agarrar, lo dejaban caminado porque tenían el teléfono del pie pinchado. Entonces cada vez que le decían, Pato está acá en el estudio, te dice, che Pato, mirá que estás en el estudio, te dice, la policía ya sabe. Entonces vos empezabas a llamar a fulano, a mengano, a alguien que te salve y ¿qué hacían? El tipo escuchaba y empezaba a meter a más en la bolsa. Se hizo una causa grande, ¿me entendés? Un montón de gente y no tenía nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Yo tengo una intriga, porque siento que... Uy, está sacada, me encanta. Creo que para mí me da mucho pánico la sensación de entrar y que te vayan cerrando puestas atrás, y vos cada vez más adentro y no sabés qué te encontrás. Y hay como el rumor de que te sale muy caro estar preso y que no te pase nada. ¿Vos tuviste que pagar por tu seguridad adentro de la cárcel? No, 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 no me tocó ni tampoco lo he visto. No, bueno, no, yo creo que como que nadie se tiene que enterar, pero sí tenías a una persona que te ofrece un servicio colombiano. No, yo no lo tenía. No, 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 estaba, o sea, no de compañero, digo, que tenías a un compañero que... Él estaba en otro pabellón, pero el tipo nos toma cariño, era su cumpleaños, y era un cumpleaños, viste, como las, de verdad, como lo de las novelas, de la de Escobar y todo eso, con mozos. ¿Adentro de la cárcel? Sí. ¿Cómo? Sí, ve. Mozos, mozos que te servían, tacos. No era un penal de máxima seguridad en el que estabas, era un lugar medio semiabierto, ¿o no? No, era el de máxima. Ah, el de máxima. ¿Cómo? Pará, pará, ¿cómo un cumpleaños con mozos? Un cumpleaños. Bueno, pero era un cumpleaños. O sea, el loco era, el colombiano este era Borges, digamos. Él, sí, después... No digamos el nombre. No, él lo estaban, lo requerían de Estados Unidos, y él tenía una causa abierta que era argentino, entonces no lo podían, ¿cómo se dice? Deportar. Extraditar. Extraditar. Sí, y ahí... Chicos, me vi todo Pablo Escobar, o sea, yo caigo. Y ahí vos entrás, y el loco viene y te tira la mejor de uno, o te tira... Después, después. ¿Y después qué pasó para que les acerque a vos? Porque él, seguro estaba como de capo mal y quería que vos te acerques por ahí a él. No, porque el tipo, él era muy generoso para con todos. Para con todos. ¿Adentro ahí? Él mantenía... Era como el padrino. Claro, él mantenía cierto equilibrio ahí, pero con beneficios para la gente que no tienen acceso a nada. Pero explícame más para alguien que jamás en la vida va a pisar un penal. Hay un montón de presos que no tienen la posibilidad ni siquiera de que un familiar les lleve un paquete de fideos. ¿Por qué no tienen esa posibilidad? No es todo, porque igual ahí es cada uno... ¿Por qué no? Porque no, porque están solos, o porque la familia no... Pero no es que vos entrás y te dicen, bueno, una vez por semana, te puede venir a visitar a tu familia. Sí, sí, pero... Sí, te pueden decir, pero si no tenés familia, y si estás solo, y si no te quiere nadie... Claro, no te entran nada para hacer trueque, porque yo siento que hacen trueque. Yo pediría puchos para cambiar con alguien, no sé. ¿Cómo? No fumo. Pero viste que en la serie es como que el cigarrillo vale un montón. Ahí la tarjeta de teléfono vale. Es posta que entra todo ahí. La tarjeta de teléfono no vale mucho. ¿Celulares, por ejemplo? Ahí es un ambiente raro, o sea... Tanto tenés, tanto valés. Es un ambiente medio raro, pero... Como yo no era de ese palo. Claro. Y vos sabías que ahí estabas de paso. Yo no era de ese palo, y a mí, los reclusos, nadie, jamás me faltó el respeto, ni yo tampoco le falté el respeto a nadie. De hecho, a mí me hinchaban más las pelotas el servicio, el servicio penitenciario. Fotos, fotos, fotos. Sí, sí, obvio. Sí, fotos, videos, saludos. Y ahora que ya pasó tanto tiempo viéndolo afuera, ¿lo ves como algo muy negativo en tu vida? ¿O sentís que aprendiste? Fue un momento... Obvio que fue un momento de mierda, está clarísimo. Mirá, yo no creo que ninguna persona pueda sacar el provecho a algo que uno no quiere hacer. O sea, ¿qué provecho le podés sacar a algo que vos estás totalmente negado? ¿Qué vas a aprender? ¿A valorar? Enseñan a valorar. Y yo, ¿por qué quiero aprender esto de esta manera? O sea, no... Es algo que uno... Sí, ni siquiera encima que vos decís, fui a afanar a algún lugar, me agarraron, bueno, me la tengo que comer porque me la mandé. No era esa tu situación. No, 100%, pero lo que voy es que él tuvo otra experiencia porque entró y, a ver, todo el servicio le pedían fotos. Jugaba en el equipo y todo, por favor, que juegue Emilio de Panamí. Vino el colombiano y lo puso ahí en la mesa con él. Digo, no fue una... Sabiendo que fue todo una mierda, no fue una tan mala experiencia todo ese tiempo. No, a ver, a mí, yo te digo, lo único que yo contaba, lo segundo, era que no veía a mis hijos. Claro. A vos te pueden dejar, no sé, en un palacio que si no ves a tus seres queridos, esa es la verdad de la cárcel. Claro. Es esa. La única cárcel que yo tenía era que no veía a mis hijos. No. Y era lo único que yo no... Y aparte no quería que vengan a verme ahí porque es muy invasivo las requisas, las requisitos y todo eso. ¿Y sabés qué me nace decirte con esto? Que pasa mucho en la carrera de los jugadores de fútbol, creo yo, y bueno, quizás en los deportistas de élite, que ves lo humano en los jugadores porque te das cuenta que por ahí para uno, que por ahí de afuera ve que lo más importante, no sé, uh, este mirá, lo van a vender a Estados Unidos, ¿sabés lo que le van a pagar? Pero el jugador que es humano prefiere ganar dos palos menos pero que toda su familia esté contenta donde va a vivir, tenerla cerca, que esté cómoda. Y eso no pasa en muchos rubros. Digo, no sé, Delfi, a vos te sale un laburo para irte una semana a Estados Unidos, que está buenísimo, me lo hago a tu marido y le decís, che, no, me tengo que ir a Estados Unidos y lo dejas solo por ahí. Un ejemplo. En el caso de los jugadores de fútbol, aparece mucho lo humano con la familia. Que no, no... No, y las decisiones las tomás con todos, con un montón de cuestiones. Si te pides a un chico, es mejor irte ahora porque no se encariñen acá con nada. Si son más grandes y los tenés que cambiar de escuela y los amigos y si tiene una novia. Y es difícil. O sea, a mí me tocó irme afuera a Croacia. Y por ahí yo no estaba mentalmente preparado y me volví a los dos meses, me volví. Y después cuando me fui a Uruguay, me quedé un año ahí, me quedé solo. O sea, venía mi familia a visitarme y yo también viajaba mucho para acá. Pero porque Uruguay estaba acá nomás dos horas. Y no es fácil. ¿Tuviste algún club que estuviste conocido, que estuviste por ahí a un paso y después no se terminó dando por comodidades o algún otro ejemplo? Viste que pasa mucho en las carreras que por ahí están por vender a uno. Bueno, mismo doy el ejemplo con Aquino, el enganche de Vélez. También canta. Y parece que nada, por la cuestión de los hijos y la mujer, parece que se va de Vélez. Pero él está chocho en Vélez. Pero por una cuestión familiar, se va. Nosotros, hinchas de Vélez, no queremos matar. Porque la verdad es un gran jugador. Yo me venía en Dinamo por culpa de este. De Rusia. No, que de Croacia. La ligue de arriba, la pobre criatura. La culpa de la criatura de esta. Sigali jugó en ese club también. Sigali jugó en ese club. Porque más que nada, yo igual, por eso te digo, yo no estaba preparado. Porque yo salgo de la situación esta en la que estábamos hablando, salgo de Seiza y a las dos semanas viajo a Croacia. ¿El pase tuyo era de San Lorenzo ahí? Pará, porque yo tengo la info de que vos te hacías el que estabas en una reunión y estabas adentro del penal, hablando por teléfono. Sí, me llamaban al penal. ¿Y en qué les hablabas en el penal? No, porque ellos hablaban en español. Ah, porque croata debe ser cerradísimo, re difícil. Es raro, yo había aprendido las palabras básicas para poder jugar. Hablar en croata. ¿Cómo lo van a llamar y lo van a atender desde un penal? No, no, no. No, no, no. Tienes razón, no, no. No, es normal. Me cagaste, me cagaste. Cuando vos llegabas decías dobro y otro, o te vas a decir dober down. Que gracias. O buenas tardes, buen día, buenas tardes. Es verdad, ellos también son muy parco, no son de hablar mucho. ¿Pero qué, lo llamaban, a vos te llamaban por ahí para ofrecerte el club y estabas en el penal? No, a mí me llamaba, vendría a ser como el director general de ahí, para preguntarme cómo estaba mi situación y si yo ya estaba entrenando y cómo estaba. Y yo contestaba todo, pero era la situación. Sí, estoy entrenando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo de eso. Estoy jugando de volante, retranque acá con los pibes. Tengo un colombiano acá que me está representado. Tengo un verdadero o falso para vos. Uy, dale. A ver, no te quieras copiar, ¿eh? No. ¿Es verdad que un accidente automovilístico terminó con Migliore dentro de un cajero automático? El cajero estaba encostado. O sea, es verdadero, es verdadero. El cajero quiso involucrarse con vos. Yo pasé por al lado del cajero. ¿Se rompió el cajero? No, pero sí, se cayó en la mampana. Pará, pará, contexto, contexto, por favor. Tuve, fue una mala maniobra. Ya lo hice y me río. ¿O malestado? No. No, 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 fue una mala maniobra. O sea, me jugó una mala pasada el auto, porque yo vengo y claro, quiero doblar para allá y acelero. Y el auto hizo así, hizo así y entró adentro al banco. Mirá lo que hizo el auto. Solo el auto. Tengo dos preguntas para hacerte. ¿Horario y de dónde venía? No. Yo le agarró dos. Era temprano. Claro. Muy temprano. Había madrugado. La madrugaste. Fue a comprar medialunas. Madruga. Era temprano. Venía de desayunar. ¿Es real que cerraste el auto y te fuiste? ¿Hiciste cargo a alguien más? No llegué a cerrarlo, el auto. Sí, no. Cerré el auto. Tenemos fuentes, ¿sabes? Cerré el auto y me fui. ¿Y quién se hizo cargo? Caminando. ¿Un amiguito quedó ahí? No, llamé. El conductor responsable. Un amigo. Llamé a un amigo de una constructura física parecida a la mía. Le dije, mirá, necesito que me hagas este favor, me hagas este cargo de este muerto. ¿Dónde atajabas? ¿Estabas jugando? Estabas en San Lorenzo. Y pará, ¿lo llamás a tu amigo cuando estuvo aficionado? Fue a la comisaría. Eso es un amigo. Un crack. Un crack. ¿Hoy en día sigue siendo tu amigo? Sí, sí, sí. Sí, ese no lo tenés que perder más, maldito. Porque tiene tu mismo tamaño para que te tape todas las cagadas que siguen. No, es en el doble tú. Imaginate. De hecho casi nos metís a seis, a tu ganada. Temprano, explicándole todo el tema y él con las dañas. Sí, dale, cántate tranquilo. Un crack. Qué locura, ¿eh? Porque él tiene mucha cosita con el auto. Un poco cremoso. Yo quiero saber si es verdad que vos la conoces a tu mujer porque casi la atropellás. No, ¿cómo? Falso, falso. ¿Es falso esto? Eso sí. Me gustaría hablar con Natalia. Él la tiene tatuada. ¿Tu mamá qué dice? ¿Tu mamá dice lo mismo? ¿Cómo se conocieron papá y mamá? Por el mes o trabajaba. Ah, trabajaba cerca. Ah, trabajaba cerca. ¿Trabajaba de asistente de tránsito? Ella trabajaba en una farmacia. No, trabajaba en una farmacia. Ok, bueno, listo. Lo vamos a ver por negativa. ¿Es verdad que después de la pelea con Riquelme te llama River para ir a jugar? No. ¿Hubieras jugado en River? No. Antes muerto, ¿no? No, no hubiese jugado en River. Tampoco River me hubiese llamado. Bueno. ¿Es verdad que te ofrecieron hacer una exhibición de boxeo con Maravilla Martínez en el Luna Park? No. ¿No? No. No. No, barran, no sabemos. Ah, palalala. ¿Hubieras dicho que sí? Sí, cómo no. Yo siento que la atiende a todos, ¿eh? ¿Eh? Sí, no, vale, bueno. No, pero para mí. Maravilla, pará, pará. Momento de Maravilla. De la exhibición, obvio. De que Maravilla te rompa la gente. ¿Y cómo no te vas a dar gusto subiste un ring con un tipo campeón del mundo? O sea. Agárralo a Sergio, ¿no? Se mueve, no lo agarrás. Se mueve. No, no, pero sí. A ver, pero vos tenés unos años menos, entrenaste muchos años boxeo. Ah, igual. A ver, el boxeo es como andar en bicicleta. Una vez que le agarraste la mano, después ya va solo. Pero es un deporte complejo igual. Más, una gente dice, no, te agarrás a piñera. No. Es la otra. No, no, no. Tenés que entrenar, es una disciplina. Es verdad que una vez fuiste... Es un capo. Es verdad que tengo un problemita con la pronunciación porque vos lo pronunciás distinto que yo. A ver. Vamos a dejarlo librado al azar. Es verdad que una vez fuiste a ver a Almirante Brown. ¿Vos decidiste? Sí, siempre. Pará, pará. Qué ansiedad. ¿Y terminaste peleándote con la policía y sin entrar a ver el partido? Sí. ¿Eh? Igual esa... Esa como una hacha. Yo tenía entrada. A mí me la dio la producción, Taro. ¿También te vas a quejar con la producción? No, no, no. Pero digo, no me llama la atención, para nada. Pará, pará. Yo tenía entrada. No se peleen, no se peleen. El perro no me mordió porque tenía... Yo... Cuestión es así. Llegamos a la cancha de gimnasia y yo me bajé y yo tenía entrada. Entonces, cuando yo paso el control, iba a buscar adentro unas entradas para salir y repartir. Y cuando cruzo el control y quiero volver para darle unas entradas, no me dejaban volver. Y ahí empezó una discusión y cuando miro así tenía esos perros que tienen el... Bozal. Me empezó como a querer morder o no sé qué. Y mi primera reacción fue dar una patada al perro. No, tranqui, arrancaste. Y porque el perro no era un... Salud a los amigos de la defensa animal. Son perros, boludo. Tienen las patas así, con unas uñas así. El perro me hacía así, me rascaba la ropa, todo. Y así le doy una patada. Y a traer la patada me comí 200 palazos y a ese... Claro, porque en la policía tienen el mismo cargo los perros que los oficiales. Es un perro oficial. Claro, entonces si vos le pegás a vos el perro, ¿cómo le pegás a un policía? Claro. Y bueno, ¿y ahí cómo fue? En el momento que... ¿Vos fuiste como una reacción? ¿Cómo empezó a salir? No. ¿Qué salís? ¿Le di una patada? ¡No, no, 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 no te voy a mentir, te digo la verdad. Está morla acá cuidándote. El perro me estaba arañando entero, me hacía así, me arañaba entero y el policía en vez de sacármelo me lo tiraba más. Estaba tirando los perros. Me tiraba el perro, no es que el perro estaba quietito ahí y yo fui y le doy una patada porque tenía ganas, no. El chabón me tiraba el perro y el perro me quería comer. Un poco así te hacen cuando vas a entrar a la cancha visitante con los caballos, viste que los policías te quieren tirar el caballo encima. No, el perro me quería comer crudo, yo decía, pará. Lo ajusticía al perro y ahí me cagó una pala a mí. Pará, ¿y ahí te entran a tirar todos palazos, palazos, palazos? De todos lados, se pudrió todo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué se pudrió todo? No, y ahí se pudrió todo. Pará, pero vos tenés como una causa atrás, onda, que si te agarra la policía es más picante. ¿Por qué? Y porque, no sé, como que ven tu prontuario, que conviene tener buena onda. ¿Pero qué prontuario? No, bueno, pero ya sé que se borró todo, pero eso no queda como en algún lado medio pelito. No, depende. Bien. Si te das una probation no te quedan antecedentes. Che, pará, ¿pero por qué se pudrió todo? O sea, te quedaron a palazos. Y ahí se pudrió todo, si yo estaba a dos o tres metros del grueso de la gente. Todos los muchachos te vieron. Todos. Ahí saltaron todos por millones. Pregunta, ¿entraron y vieron el partido? No. ¿Cómo no? No, 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 se pudrió todo. Afuera. ¿Y se fueron? Sí, se pudrió todo, de verdad, sí. ¿O sea, se fueron hasta el gimnasio de La Plata? Se agarraron a tiros, todo, se pudrió todo. ¿Y cante? Sí. Y no pasó nada grave, digamos, un par de manos, un par de gases lacrimógenos, al micro y volver. Cuando llegaron, te dijeron, queríamos ver el partido, Pablo, la concha se ríe. Te dijeron. Nada, en ese momento, nada. Pablo, yo tengo un ping-pong para hacerte arquero, sería un ganador, no sé si tenías algo más, perdón. Tengo una más que da al ganador de la almohada. Ah, la almohada de los sueños. Es verdad. Imaginamos que sí, es verdad. Que te cambiaste la remera en un boliche con Diego Armando Maradona. ¿Qué? Y te quedaba de pupera. Y él tenía una remera más chica. Yo tenía una remera un poco más grande, más holgada y, claro. Y los tamaños. Y yo lo veía y le digo, mirá, sinceramente, yo no sé si te vas a animar o no, pero yo me quiero cambiar la remera con vos. Qué pedido raro en un boliche, ¿no? Igual. Y agarró y se sacó la remera el chabón y yo me saqué la remera también, yo se la di. Él se puso la mía y cuando me quería ponerla de él no me entraba. Y era re lastizada. Y me tuve que ir al auto a buscar un buzo. Ah, bueno, tenías otro, no es que te quedaste en cuero toda la noche. No, 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 fui con un buzo, un buzo. ¿Y esa remera hoy dónde está? No, no me acuerdo, la perdí. Vale. Sí, la perdí. Perdí la remera. Estaba esperando que me dijeras que estaba enmarcada en el... No, no. Boludo, hoy en día en una subasta comprábamos un monoambiente en devoto. No, olvidate. Éramos nosotros con esa casada. Consigo dos, tres testigos. Igual el Diego, lo más grande que hay para vos o tenés otro ídolo, bueno, Martín es un ídolo. No, sí, yo cuando... En el deportivo sí, yo Martín me parece que reúne todas las condiciones, desde lo humano, desde lo deportista, desde lo que uno lo conoció y sabe cómo piensa. O sea, a mí creo que un ídolo... ¿Viste que hay mucha gente que te dice que no conozcas a tus ídolos? Sí. Bueno, este no fue el caso mío. Yo conocí a mi ídolo y él, desde lo humano, lo noble que siempre fue, la manera de pensar, de leer las situaciones y todo. Para mí es una persona que siempre va a tener el mejor de los recuerdos. Tengo un ping-pong para hacerte de arquero, que acá sería un ganador o sigue. O sea, yo te tiro dos, el que elegís sigue. Uh, me gusta esto, ¿eh? Eso que haces así con la cabeza. Sí, exacto, exactamente. Pero acá lo vamos a hacer un poco más casero. ¿Filiol o Gatti? Gatti. Gatti. ¿Gatti o Oscar Córdoba? ¿Gatti? Córdoba. ¿Gatti? Gatti. ¿Gatti o el Pato Bandansieri? Es Gatti y no hay otro, olvidate. ¿Sí? Sí, no. Te cagó el ping-pong. ¿Y le cagaste el ping-pong? Lo habíamos practicado. Gatti rompió el molde. ¿Por qué? ¿Por qué es tan distinto? Porque es muy difícil hacer lo que hacía él. No se vio más. ¿Por qué te pensás que no se vio más? ¿El escorpión decís? No, no. Él como personaje. Él Guita. Gatti como personaje. ¿Cualquiera tiene no? Sí, Guita dice el escorpión. Pero él decía eso, que era un jugador que estaba en la posición de arquero. Tipo, cosas que no se volvieron a ver. No se volvieron a ver. Ni cerca. Pero vos me decís, no, era el arquero, lo imitaba y... Sí. Nada. Pero vos decís, como arquero, como personaje. Porque probablemente, técnicamente, tal vez había mejores. Mirá. Piliol, dicen todos, fue el mejor arquero del fútbol argentino. Es parte del laburo. Yo me acuerdo cuando me siento con Luis Segura, que era el presidente argentino, a negociar. Yo jugué en argentino. Me siento y le digo, mire Luis. Él me decía que no había presupuesto y toda la historia. Mirá, Luis, ningún problema perfecto. Le digo, vos querés que venga Pablo Migliore, viene Pablo Migliore. O vos querés que venga Pablo, loco Migliore. Decime vos. Porque si no yo vengo, vos querés que venga Pablo Migliore, vengo, como cualquier cristiano. ¿A qué hora entrenamos? ¿A las 8? 8 menos 1 estoy acá. A las 12, 12 y 1 me fui. Los sábados, la que viene, el atajo, la que viene. Después hay una manera de vos venderte. ¿Entendés? Entonces, si vos generás ese personaje, y hacés eso, él tenía todo, todo. Todo ese personaje. Viste que hay un dicho que dice, Magregor, si vos tenés el coraje de decirlo, lo que pensás, lo decís para afuera, lo podés lograr. Bueno, el tipo, este tipo, Gatti, decía que este iba a ser así, y él lo hacía así, y se la bancaba, y le salía mal, o le salía bien, pero el tipo moría con la de él. Y por lo general, el recuerdo que nos quedó a todos, el tipo le salía lo que él pedía, lo que él quería hacer, y marcó un estilo. Salvo contra Diego. Salvo contra Diego. Salvo contra Diego. Murió, pero el tipo, lo estaba jodiendo con cualquiera. Total. Me cagó el mismo, entonces. Sí, sí, pero bien, bien. Pero dejó la idea bien clara. Me gustó muy bien, la respuesta estuvo perfecta. No, Gatti, para mí siempre, no hubo nadie que se la salga. ¿Gatti o Migliore? No. A mí me gustaba mucho la personalidad de Chilabert. Pasé que Chilabert no era arquero. ¿Cómo nadie? No era un arquero que vos decís, un vistoso, un arquero. Pero una personalidad de la puta. Vos no podés hacer un, no sé, un sketch de cinco minutos de atajada de Chilabert porque no hay. Ah, es verdad. Ahora, haces un esque de goles, de tipo, de pegada. Igual tiene una que le saca a Diego un tiro libre. Tremendo. La puerta al área patea. Sí, tremendo. Bueno, pero por eso te digo. Y no hay ni nada más. Sí, sí, sí. Tengo libre de pegada, de personalidad, de cómo manejaba el área. Y Córdoba, Córdoba, me sorprendió que a Córdoba, porque Córdoba fue un alquilazo en Boca. Sí, fue un alquilazo, pero el estilo de él era muy físico. Estilo muy físico. Y de hecho, creo que Córdoba hubo la época dorada de tener ciertos defensores. Sí, un mes. Tremendo. Porque no lo dejaban llegar tanto. Y lo que tenía en Boca, Boca no te llegan diez veces. Llegan dos. Y esa es una que tenés que agarrar. Si vos sacás a dos, se arma enseguida. ¿Te gusta el chiquito Romero? Sí. Claro, arquero. Lo bancamos. ¿Y el pato que lo tuviste de compañero? El pato también. El pato tenía, el pato es el típico arquero que necesitaba entrenar para poder sostenerse. Si no entrenaba, se le notaba. Pero también estilo antiguo, esos arqueros que por ahí se perpetuaban en el puesto y atajaban diez años. Pero necesitaban entrenarse para poder... No era un arquero vistoso, pero... Además mejoró mucho con el tiempo. Sí, mejoró mucho. En central no tuvo buenos partidos, pero en Boca agarró una época dorada. Sí. Y le voy a preguntar por uno del otro lado que es Armani que viste se lo cuesta... Es un arquero que en River le fue bárbaro. Pero se lo cuestiona mucho por el tema de los penales que le ha costado agarrar... Es mucho meme también. En algunas situaciones aunque ha atajado a algunos, aquel contra Racing que pateó Galván, pero digo... ¿Te parece que eso le quita puntos a un arquero no atajar penales o es un agregado y no es lo más importante? para mí no es lo más importante. Creo que Armani tiene cosas que yo pensé que no iba a suceder en un equipo grande. Yo decía ¿cómo Baro Vero puede atajar en River? Con la personalidad de Baro Vero vos lo ves a Baro Vero y es un dentista. ¿Es el que se parece a Pantristen? Escribano. Sí, sí. Es un oficinista. No, no, pero está bien lo que dice él. Yo no tuve muchos años en Vélez y tampoco lo podíamos creer en una cosa que... Pero tiene una capacidad para que la pelota va donde está parado él. Es un reflejo. Lo ves y de golpe te aparece un Armani. Escribano, no sé. ¿Cuál es el arquero que se parece a Pantristen? Que es de River. Baro Vero, Baro Vero. No, no es ese. Ay, es amoroso. Entonces como que esas personalidades no hay... No hay, viste, muchas. Y más en un puesto como el arquero que al arquero se le pide totalmente los... El pato era más o menos así también. Sí, el pato era más o menos así. Tipo correcto. Pero porque él sabía sus limitaciones. No iba a ir a buscar un centro afuera del área grande en el punto de penal, no. Era un arquero más conservador. Che, me encanta Migliore para un programa de stream. ¿Cómo te ves ahí en un programa de stream? Yo te veo sólido. ¿Te gusta? Tengo que pedir permiso para todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque hoy avisaste, Che, llegó un poquito tarde. Sí. No, se trajo al pibe. Se trajo al pibe. Sí, claro. ¿Vos creíste que papá quería que lo acompañe después, no? Pará, escuchame. Voy a ir con un anuncio, pero pará, antes de ir al anuncio le quiero preguntar algo a Pablo. Porque, nada, siempre nos pasa lo mismo. Cuando viene así un invitado con onda, se nos hace tarde y tenemos que cerrar. Tenemos ahí, guarda, guarda, tenemos unos guantes, unos guantines como para ver. No te gastes más. No, 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 no. No vamos a hacer, no, pará, ya quiero aclarar la duda porque ya me están tirando por cuero, chá. No, que guante, no, no vamos a guantear porque yo no puedo guantear con Pablo porque, no chicos, yo el programa que viene, la semana que viene tengo que hacer el programa en vivo. Ese rostro hay que conservarlo, viejo. Cuídame, cuídame, pero pará, pero por lo menos ya Pablo que la tiene clarísima, por lo menos me gustaría, ahora cuando volvemos del tape, me gustaría por lo menos que me diga en 1, 2, 3, así en 2, 3 golpes qué me ves, qué error, un porcentaje de cómo me ves. El autoestima de este mensaje. No, no, por ahí soy un desastre, pará, por ahí soy un desastre, pero por ahí me decís, ojo. O sea, básicamente él quiere que lo entrenes por si le toca un personaje en alguna novela que es boxeador. No, 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 el fin es este, escuchá. Todavía no lo puedo confirmar, porque no lo puedo confirmar, pero hay muchas probabilidades de que a fin de año me convoquen, todavía no está confirmado, por eso lo tiramos como ejemplo, para una pelea que es muy importante, igual es con casco, ¿viste? Párense, hermano. Puede ser, una así, pero todavía no está confirmado. Ahora, a lo que voy es, sé, te lo pregunto en vivo, por ahí te compromete un poco, pero sería un sueño que me entrenes vos, por ejemplo, o por lo menos una vez cada dos semanas ir a algún lugar con vos y podemos grabar un poco para acá, para el gráfico. O sea, básicamente se quiere colgar de vos para simular ser boxeador. Nah, y aparte es una realidad, yo entro a esa pelea y entro a mi esquina con mis leones y mido 5, 6 centímetros más, es una realidad, es una realidad. ¿Puedo ser tu Osvaldo Príncipe, el periodista que te siga, el Osvaldo Príncipe, que te siga a todos lados? Ahora vos fijate que no es lo mismo, Tano, porque yo entro en la esquina con el Tano Dillenaro, no es lo mismo que en Drago Milón. Yo te juro, digo, madura amigos, madura en lo que hago, te digo, ¿te gusta? Bueno, pará, atención, Nani Senra, junto a Analdo, que es un sponsor oficial de la selección, están haciendo una cobertura a la Copa América tremenda y hicieron una gran cápsula ahí con el banderazo y con toda la gente de la selección. A verla. Bueno, hoy fue día de conferencia de prensa de Scaloni, también de entrenamiento abierto y también de banderazo, porque si hay algo que caracteriza a la selección argentina, además de tener el mejor equipo del mundo, es que tiene a la mejor hinchada del mundo. Por eso vinimos acá, mirá, mostramos un poquito las banderas, banderas por todos lados, una gran comunidad de argentinos aquí, aquí en Houston. Mirá ese tatuaje del muchacho de toda la espalda. ¿Lo ves ahí en puero? El muchacho con el tatuaje del globo, con el tatuaje de Huracán, porque también están presentes las camisetas del fútbol argentino. Mirá, ahí está. Mirá vos, el globo que se tatuó en la espalda, mucha camiseta del fútbol argentino, camiseta de Boca, hemos visto de Defensa y Justicia. Mirá, tenemos de Mendoza también, de Maipú, camiseta de todo, absolutamente todo. Vamos a dar una vueltita, a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Ah, mirá, perdón. Mirá lo que dice esta bandera. Pero nos cruzamos con la gente de Hinaldo. Increíble esta bandera. Me encanta esta bandera. El señor Federico Rodas, la gente de Hinaldo acá presente también. Todo viene a cruzar por micrófono. La cantidad de gente que hay es impresionante. Es impresionante. Estamos repartiendo banderas, mirá. ¿Qué está haciendo la gente de Hinaldo? Reparte banderas, reparte camisetas, a ver. Impresionante. Esponsor oficial. Esponsor oficial, por supuesto, de la selección argentina. Está acá. Esto no es Junín. Esto no es la plaza del 25 de mayo. Pi gente de Junín. Hablando en serio, pi gente de Junín, con una bandera de Junín. Seguramente han comprado a Hinaldo. Seguramente han comprado a Hinaldo. Alguna juguera. Seguramente. Bueno, ¿esto lo estás repartiendo así al azar? No, hay que responder preguntas, Reina. Quiero jugar por una. Quiero jugar por una. Quiero jugar por una. O quiero que me den una para yo jugar con la gente. ¿Puede ser? Sí. ¿Esta? Excelente. Me voy a llevar esta camiseta entonces, Hinaldo. Estamos en la ciudad de la NASA. Si tienes que partir la escaloneta para la estratosfera, ¿a qué jugador elegís de astronauta para que te acompañes? ¿Y por qué? Al DIVU. Porque prácticamente somos campeones del mundo porque tengo mucha participación. ¿Le confía en la nave al DIVU? Sí, sí, sí. Señor, muchísimas gracias. ¿Se pone la camiseta? A ver. Lo queremos de celeste y blanco. Es XL, me preguntan. Qué malo. El señor es un medium. Es un M. Ahí está. Muy bien. Increíble. ¿Le gusta? Me encantó. Junto a la gente de Hinaldo, sponsor oficial de la selección argentina. Qué cobertura que están haciendo en la Copa América. Tremenda. Le mandamos un beso muy pero muy grande. Y ya vamos a guantear con Pablo. Pero última pregunta le quiero hacer. ¿Un sueño que todavía tenga Pablo Migliore por cumplir? Poder tener un club donde uno pueda hacer las cosas bien. De verdad. O sea, en serio, trabajar a los chicos de verdad. Darles herramientas necesarias para que el chico pueda cumplir el sueño y acompañarlo y no permitir el manoseo que hay hoy en día de toda la hipocresía que rodea al fútbol. ¿Sentís que es muy difícil? ¿Que es imposible cambiarlo eso en el ámbito del fútbol? ¿Es imposible, sentís? Sí, porque es un negocio. Como te dije, es un negocio. Cada uno cuida su pintita, ¿no? Sí, es real. Es así, es un negocio. Pero por eso te digo, o sea, es como pedir algo, es un sueño. Bueno, ojalá, ojalá se te dé. Porque encima es hermoso lo que querés decir. Es que no es difícil. Es cada uno con sus herramientas pero por un bien. Tratar de hacer un bien. De verdad. Corregir a un chico en serio, darle las herramientas, acompañarlo y no que que si no le da ah, bueno, listo, ya está. Otro, vení. Oh, que juegue el hijo de el hijo de que me sirve. Lo meto 15 minutos a este. Sí, no, no. No, no, si yo te sigo a fondo lo que decís, obvio. Sí, sí. De verdad, fuera de joda. Juega el hijo del este porque traje una caja de tornillos. Juega el hijo del otro porque trajo cuatro pelotas. Y es así. Y lamentablemente chocás contra el sistema y es donde decís no. Prefiero no meterme. Prefiero no meterme. Porque si me meto voy a estar en esta ensalada. No, pues si me meto no manda la mierda a todos. Te chocás contra el sistema y es difícil. Entonces, como uno que estuvo del otro lado y conoce y sabe las intenciones de que pueda llegar a tener gente que tiene dentro de un poder dentro de un club y que no le importa realmente ver el crecimiento de un chico y que lo único que le importa es hacer un negocio es difícil. Difícil. Pero yo, gracias a Dios tengo la posibilidad de tener un club y voy a tratar de caminarlo para ese lado. Exacto. Bueno, ojalá así sea, Paulito. Bueno, ¿Te sentiste cómodo en el programa? Sí, muy cómodo. Pero claro, ¿cómo no te vas a sentir cómodo? Mirá la silla que tenés, la silla de Portantino. Escuchame, Portantino que nos ambienta en todo el estudio. Mirá lo que se da esta silla tremenda. Vamos a pedir a Portantino que nos mande una silla. Obvio, ahí está la página. Sale una silla para Miglior. Ahí está. Pedísela, pedísela en vivo, Pablito. Yo ya le mangué una también. Pedilo bien clarito. Es que yo necesito una silla Portantino. Bien. Lo tenés que tener. ¿Qué color sería la de Miglior? Me tiró la 3. Sí que hace la azul y amarillo. Y vamos a hablar, vamos a hablar con Portantino para que le manden una a Miglior y si no se meten ahí en la página es Portantino.com.ar y miren. Escanea el QR. Dame que escanea el QR. Escanea el QR. No hiciste para esto. No hiciste para ser chivos. Es un fenómeno. No, bueno, métanse si quieren en la página que están todos los modelos. Ustedes ven esta acá, pero hay un montón de modelos. Gracias Portantino por ambientarnos. Mirá ahí. El QR. Ahí tienes el QR. ¿Llegás? A ver y estará. Crack. Listo, directamente. Y escribile ya, ven Miglior. Escuchame. Pinta canje. Por favor, le manden un mensajito. ¿Estás para un canje? Olvidá. Me dio un canje losi. Yo te lo manejo eso. Olvidá. Tiene que ser esta que es Regina. Sí. Portantino. Tope de gama. Esta la pongo en la mesa para comer. Directamente. Olvidá. El rey. Claro, para comer. Yo como con esta. Che, nos pasamos. Marcus Yakuba fue quien respondió. El Diego cuando preguntamos con quién se había cambiado la camiseta. Así que Marcus, sos el ganador de la almohada que tenemos aquí hermosa. Tomá, Pablo, no me caigas a trombar. La almohada libro. La almohada libro o la libro almohada como vos quieras que la tenemos y va a ser sorteada y en realidad fue sorteada y vos te la ganaste en Marcus Yakuba. La producción se comunicará contigo. Tremendo. Bien. Y ya dicho todo esto, nos vamos a guantear con Miglior. Vamos a cerrar. Hoy cerramos manta corta así. Tiramos un par de manos como para que Pablito me diga más o menos en qué rango estoy. Vamos a hacer foco. Vos tirá, vos decime, yo te escucho a gola. Tenemos aparte una cronista a primer nivel. Vamos a ver. Separa, se para, se para, se para, se para, Gregorio. Acá estamos bien? Nos vemos bien acá? Ay, qué difícil mi lugar. Hay una diferencia de tamaño o no? Yo narro acá. Está diagonal. Sí, más relajado, no tan duro. Estás tenso. Sí, sí, y pasa que tengo miedo que me meta una mano. Ves que vos tenés las piernas así? No seas cagón, eh? Ven cómo la tenés? Ponle micrófono. Esta pierna de atrás, exacto. Bien. Y ya te paraste de frente. Entonces bajás el centro de gravedad y ahí tenés cierto equilibrio. Está andando bien, con el centro de gravedad tengo bajo la fábrica, digamos. Está bien. Y está acá, ¿no? Sí. Escondo la pera, siempre escondo la pera. Y a paso, nos mostramos la papada, garpa. Cierro y los hondos, ¿viste cómo ves aquí? Sí, Sí, el centro contracturado, dale. No, no, que... Cierro los hombros. Estás cagadísimo. Y cuando pego, cuando pego, bueno, él dice cerrá los hombros, qué sé yo. Tiro toda la mano, lo más posible. ¿El leo 2 va adentro del puño? Ahora, en estos guantines, sí, pero el guante grande se te va a acomodar solo. Bien. Cuando vos girás, tenés que tratar de girar todo porque el hombro te va a cubrir la pera. ¿Esto ahí? Exacto, si vos tirás esto, frenála acá. ¿Vos con la izquierda? Sí, y frenála, frenála, ahí. Ah, el hombro viene arriba. Si vos, el otro esquiva y vuelve, te va a encontrar, vos tenés que cubrir la pera, siempre. Y si no tengo encima el hombro alto, cuando pego, me entra acá. Exacto, pero por eso, una de las cosas que cuesta mucho corregir en el boxeo es que la mano vuelva. Yo discúlpenme, porque el programa ya se está terminando. Madura, madura, amigos. A mí me gustaría que te comprometas a darle un par de clases. Yo me comprometo a darle un par de clases. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, ¿cómo estoy con un 1-2? Quiero ver, decime vos, decime vos. ¿Querra derecha? Ya se cebó el fantasma, mirá, ya está. Ya se quedó mi herm. Ahí perdí estabilidad, ¿no? Madura, amigos, madura en lo que hago. No pegué, no pegué. Poné la mano, poné la mano vos. Vos tenés que desplazar el peso del cuerpo. Vos no podés pegar con la pierna quieta. Peso del cuerpo. Ya está nervioso, por favor. Pero poné la mano más abajo, boludo, por ser chiquito yo. Ahí estuvo mejor o no. Desplazás el peso del cuerpo y es de dónde sacás. ¿Cómo en el pádel? Por eso lo boté. Sí, pero si te pegan te va a doler. Siempre aprovecha. Adelante, atrás, no estás moviéndote. Pará, cómo no, adelante, atrás, pero él salta más. Ahí viene uno, mejor no. Pero no vuelve, ¿viste que baja? ¿Cómo? No entiendo. Cuando vos pegás, dale, pegás. Esto chavales, esto chivado, boludo. Pará, voy, ¿eh? Bueno, ve, poné la mano. No me pegás. Vos pegás, cuando pegás, tu primer reflejo es hacer este, bajás. Ah, la tengo que volver arriba. Entonces cuando vos pegás, y vuelve. Siento que yo lo hago mejor que vos, disculpame. A ver, Tomá, ¿te querés ponerlo cuando? No, gracias. No tocó. No tocó. Y ahora tira la... ¿Qué estás haciendo? Che, pará, me viste muy lejos, parido a mí. No, bien, 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 con entrenando, relajándote. Sí, no, no estoy relajado, ¿no? Yo siento que estoy mejor que vos. El tema va a estar en el aire, no en la pelea, en el aire. Vas a tener que salir a correr, no, no estoy bien. Ese no, no, ¿lo largamos? No sé si lo quiero como entrenador, eh, me da un poco de video. Che, fuerte aplauso para Miguel Leone, viejo. No, un fenómeno. Muchísimas gracias, la verdad, por venir. Sos un fenómeno, un placer conocerte, y nada, manta corta y torneos, la puerta abierta. Cuando quieras. Vamos a estar viendo en el gimnasio, ahí, en el gimnasio. Voy a ir, ojalá que me confirmen, así peleamos. Y aparte, entro. Vale, listo, che, fuerte aplauso para Miguel Leone, nos vamos. Hoy, hoy fue, hoy fue miércoles, lo hicimos miércoles, vamos la selección argentina mañana, por favor, nos vemos el jueves que viene, en manta corta. Gracias, che, nos vemos. Nos vemos.